Hola, soy Verónica Cuevas, la nueva secretaria. Pero como tú vas a ser mi amigo, me puedes decir verito. ¡Oh! ¡Shh! ¿Cómo soy? Que me saliste fresco, ¿eh? Ay, discúlpeme, ¿sabes? Lo que pasa es que te he ennivelado, que te he ennivelado con su presencia. Oiga, yo me llamo Brian Pinilla para todas las chiquillas. ¿Has querido el tujo cololado o qué? No, ¿sabes lo que pasa? Es que el día ha sido... ¿Qué he comido hoy día? Bueno, fueron un pucre picante, cuatro empanadas, después me comí unos pebres, después tiré ahí unos cebollinos, unos picles, los chunchules, las cecanes caeches. Date, el postre, me comí una manzana como soy, si la manzana siempre me ha provocado, ¿te cuesta? Si a lo que voy a hacer, voy a tomarme un pipeñazo, un medio pato y con eso voy a pegar la nivelada. ¿Cómo es eso? Chao, mi amor. ¡Nos vemos! Ya, oiga, Brian Pinilla, ¿eh? ¡Cuál chico con la mano! ¡Camito! 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 ¡No sabe nada de lo que me pasa! Brian, estoy ocupado en este momento, por favor, no me interrumpas. No la quiero creer, la estoy de funeral, carito. Oiga, ¿no te dije que estoy ocupado? Yasmín, ¿tú vives sola? ¿Sí? ¿Por qué? Estoy pensando seriamente hacerte una entrevista a domicilio, que es muy importante. Por supuesto. Oye, ¿me puedes esperar en la antesala? ¡Oh, Dios mío! Te voy a invitar a un happy hour para que conversemos privado. Ay, me parece estúpido. Ay, la vida, espérame ahí. ¡Dios, pues! ¿Qué te pasó? Carito, es que yo la amo, yo la amo. No, no, por favor, no te des cuenta que yo estaba haciendo un trabajo de joyería con la niña Yasmín. No, si no me refiero a ese mito, porque he llorado, carito. Y llorado, y llorado. No le quiero creer, le han parado de llorar. Yo me refiero a la señora Verónica, a la nueva secretaria de Tatita. Me tira terrible mal, me tira terrible mal. Oye, estoy hablando de una nueva secretaria, ¿eh? Sí, Tatita. Oye, oye. ¿Y es rica, oye? No, no le faltan estos perros, pues, canito. Hay una mora, hay una cosa seria, hay una contemplante ahí que estamos logrando con ella. Fue un amor a primera vista, canito. Pero, ¿sabes que yo? Yo dudo de mí. Dudo de mis incapacidades, de mi prestancia, de mi... Yo no tengo malo respaldo con colombio, no voy a llegar a ninguna parte. A ninguna parte, canito. Oye, y con este dragón tampoco voy a llegar a ninguna parte. No voy a conquistar ni siquiera la polola del secopete. ¿André pegando el batallazo? Por supuesto, ¿cómo soy? Mira, mira, casualmente tengo aquí un pequeño elixir para un enjuague bucal. Ah, ya. Pégate un pequeño toque. ¿Sobre la misma? Eso, ¿eh? Ah, ¿cómo sois? Ah, ¿cómo estás, eh? Ah, ah, ah. Subiste dos decimas. Ya, voy por otro. Tómetelo, díaz, mira. ¡Ajá! Ahí, mejorás. Sí, sí, sí. ¿Sabes que se me acaba de ocurrir una idea? ¿Qué va a ser? Que voy a convertir en un gran modelo. Para convertirte en un gran galán, tienes que seguir algunas reglas. Sí. Tres, concretamente. La primera regla es alejarte de las empanadas de pino. No, pero con eso me mata el punto, porque, canito, si yo... Ese es mi desayuno, es nutritivo todas las mañanas. Bueno, vas a tener que pensar y cambiar el desayuno. ¿Cómo soy? La segunda regla, mi querido Saltamontes, es... Las empanadas de pino prohibidas. Ya, pues sí, ya me dijo, ya. ¿Cómo soy? Y la tercera regla, mi pequeño grumete, es... Las empanadas de pino se acabaron. ¿Cómo soy? Tres veces, pues, canito, ¿cómo tanto ya si ya me quedó claro? ¿Por qué tanta cosa con las empanadas y todo y que las deje? ¿Por qué? Porque con eso el hora de cebollas eres capaz de matar a cualquiera. Anda ahí todo el día con el hora de cebollas. Pero si no es eso, canito, es por culpa de desotrarte. Pero si yo te he visto echarte de desotarante todos los días. Sí, lo que pasa es que ahora estoy usando de bolita. Mira, es muy importante para el galán, que tú quieres ser mi guaype con riso, Es el desplazamiento. Tiene que ser armónico. Casi una coreografía. ¿La desplazación? Eso, caminar suelto, erguido, como si llevaras un libro en la cabeza. ¿Me entiendes? ¿Dónde estás? ¿No te vas a ir a la carita de la aquí? Eso, caminas y luego te giras al interlocutor o interlocutora y le expresas una sonrisa cautivadora y seductora. ¡Ah, es terrible, es para eso, por cariño! ¡Jálalo, inténtalo! Antiguo, sobre la misma, oye, voy a poner en el broly ahí la saiga. Eso, muy bien. Y vos mira el equilibrio, calcule. Qué buena luz. Calcule la desplicez. Eso. Ya me doy la vuelta. Giro. ¿Sabes, mi pequeño Brian? ¿Eh? Vamos a tener que ir donde Quintero. ¿Para qué? Un dentista para que te arregle los chocleros. Vamos, vamos, vaya. Con el sofro. ¿Qué te va a matar? A ver, cómo va ese giro. ¿Qué? ¡Bien! Qué sonrisa más perfecta y seductora. ¿Qué sonrisa más perfecta y seductora? Sí, qué terrible, bacán. ¿Qué está mirando? Hay un pequeño problema, mi pequeño grumete. ¿Qué pasó? Y ese problema está ahí. Los chicanitos, estoy con la terrible desniguita. Si mi mamita, mire, calcule. Todas las mañanas ahí, superivigante, con el par de prietas, las longas, ahí su poquito de sándwich y queso de cabeza y el vasito de agua. Y yo le dije, ya, pues, paremos la máquina. Así que ahora, nada ni nada con el vasito de agua, pues, igual de progresado, ¿no? Me refiero a su bella, me refiero a la sequeta, el uniforme y sus pantalones. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Perfecto! ¡Presigue solo! Ahora sí que quedaste picho caluga. Sí, carito, que igual yo siento que me falta como un toque argo, ¿no? Por supuesto que te falta algo, pequeño aprendiz. ¿Qué puede ser? Yo estaba esperando el momento que estuvieras listo y creo que ese momento ha llegado. Sí. Ahora híncate. Ya. Te voy a entregar el símbolo de la pureza y del lanzamiento. ¿Cómo soy? Ahora puedes lanzarte solo al mundo. Abrir las alas y enfrentarlo. ¡Suerte, pequeño saltamonte! ¡A luchar por los latores saltados! Vale, carito. ¿Cómo soy? 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 Yo soy Merito Cueva, la nueva secreta. ¿Cómo estás, señorita Cueva? Yo soy el todo lo que tiene que ver con Brian Pinilla, el gerente de todo lo que tiene que ver la información, todo lo que son los desplantes y sobre todo la limpieza de esos waters. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que me suena? A lo mejor nos vimos en el canal de la casa, para allá abajo, donde los tocamos. Ay, Merita, pero si eres el junior. Ay, ¿cómo va a ser el junior? No. Ay, ya te ha cambiado. ¿Qué necesitas? Sí, hostia, yo a mi reino, mire, pa, como soy. ¿Qué? ¿Cómo soy? Oye, quédate, déjate de cosa, ¿te parecía George Clooney? Eh, igualito. Ay, no, no te he hecho huelta. No sé huelta, ahora va al reino. ¿Cómo soy? No, sabía que te parecía. ¿A quién? Al Robert Daniel Jr. ¿Quién es ese huelta? El Aero, señorita Virgo. Aquí están los contratos, listos para firmar el holding y el ceñique, ¿sí? Muy bien, gracias. Ok. Oh, ¿y tú? ¿Eres nuevo acá? O sea, sí, como así. Entonces, yo te podría mostrar todo lo que es la empresa, partiendo por el personal mismo. Ay, me gustaría que me gustara tantas cosas. Oye, cabra, ¿él es el yo? No, cae, si usted. Mi amor, vamos a dar una vuelta, porque yo, mire, yo así estoy agarrando así recién. Porque soy como así el que tiene que ver con toda la parte de la gerencia. Mira, mire, son los waters. Así que usted me podría ayudar, mire. ¿Vamos? ¿Cómo soy? Vamos, mi señorita. Oiga, señorita Yana, señorita Virgo, cualquier cosa, me llaman al celular. Ustedes saben, si no estoy ahí, donde el malo. Y si no estoy ahí, donde el malo, donde el carrerá. Y si no, en su defecto, ya está ahí. ¿Ah? Una para los viejos, otra para los giles. ¿Cómo soy? Es demasiado pinchuto. Pero sí, pero sí, ¿él es? ¿Él es? ¿Qué? Ay, cuidado, no me hagas falta. Este es este, ¿cómo aprendió? Entonces yo dije a la tonta. ¿Cómo soy? ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿qué se da cuenta de uno? ¿Se da cuenta? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, me lo veo, un muerto. Ah, ¿cómo soy otro más? ¿Cómo soy? Ah, ¿me sucede menos? ¿Cómo soy? Ay, bueno, y yo, por favor, ¿los podría dejar? Dejarlo solo, que hay un poquito. Esta es mi oficina. ¿Cómo que mi oficina? No tengo que ir para tú, Oscarito, ya. Vamos, moviéndolo a este cheque, mira qué tengo que hacer en la corte. Después de acá, antes de llamarte. Oye, chiquita, ¿por qué no me hacen unos masajitos así como a empezar a relajar? ¿Usted qué senta ahí? Ay, me siento. ¿Qué hice? ¿Por qué? He creado un monstruo. Es que no me gustaron tanto los masajes. Venga, siéntese acá usted también. Eso, hay que irla bien. Y ahora le voy a hacerle un cabasal, cabasal, cabasal. ¿Qué pasa? Pero, mi amor, ¿por qué tiene vainita? ¿Qué pasa? No, pero es que eso siempre sucede. Sí, pues, mi amor, sí. No, acá tiene un pecho fraterno. Porque usted necesita alguien de carne y hueso, mi amor. Y harto nervio. ¿Cómo soy? Sí, mi amor. Sí, yo represento... Sí, me llamo Brian Pinilla. Yo represento a todo lo que es la comuna pujante. Está comuna... Sí, lo que va para adelante. ¿Cómo está el país? Por eso, siguiendo para atrás. ¿Cómo soy? Ya, mi amor. ¿Y cuál es su gracia? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y lo que me tiene más asombrado es que se cree el dandy chileno y tuvo la patudez de echarme de mi propia oficina. No, sin ahí el saludo. Uy, chao. A mí tampoco me pesca ni en bajada. Y lo peor es que todo es culpa mía. ¿Y pasó ya? Por supuesto. Estoy pegado. Oiga, en mis tiempos mozos se saludaba y se pedían, por favor, las cosas. No me digas nada, don cariño. Tú eres súper chacado. Acabo de perder no sé cuántos millones de dólares. ¿Qué te puedo creer, Ropo? ¿En la bolsa? ¿En la jerré de caballo? ¿En el pepito pagadoble? ¿En la bolsa de huevones? No, qué... Acabo de perder una de las minas más ricas de todo Chile. Sí. No sé quién creer. Se agarró mi teléfono y le dijo que yo era casado, que tenía no sé cuántos cabrón chicos y toda la cuestión. Y que necesitaba tener un hombre, ¿verdad? No sé quién está ahí en la casa. Y le digo yo, entonces ya me miran donde me miran el teto y yo, ¿qué pasa? Le dije yo. Entonces, entonces... Ya, entonces acuérdate que hoy día en la tarde nos vamos a ir a zapallar con la testa de un dorraga y el flaco saxo. Ya, mi amorcito. Ay, qué reto. María Grazia. ¿Qué es que te estáis haciendo de suqueando de este flight? ¿No he escuchado algo que se llama movilidad social? Sí, si diré cómo se mueve, chico. Sí, que más, groco en tal día porque los cuecos pasaron de moda. Ya, mi amorcito. Ay, qué rico. Ay, súper rico. ¿Qué va a ser? Ahora sí que ahora en adelante me van a tener que decirme nada de flighters. Yo soy Don Flighters. Y la boca está aquí. De mí lo soy. ¿Ah? Este mercórdia va acá, mi amor. ¿Tenía decirme algo usted? No, adelante nomás. ¿Cómo soy? ¿Qué estáis haciendo aquí, ya? Tenés que puro caminar. Oye, mi ex pequeño grumete. Este es mi hábitat de trabajo. Mi caneta. Para que lo entiendas. ¿Qué es mi hábitat? ¿Qué es la traja de menta? Ahí me está metiéndome en pura música. Esto ya no es su hábitat. Ahora yo trompeo la pieza. Este local es terrible mío. Así que tenés que puro caminar. Bueno, lo que te quiero decir es que yo te traje esto. Este regalito. Para ti. ¿Y para qué? Bueno, un obsequio de maestro aprendiz para hacer las paces. ¿Cómo soy? Mira, te voy a decirte una pura cosa. Hace tiempo que yo soy mi propio maestro. Ya está, ahí está bien. ¿Sabés que estás yendo al chancho y yo no te guié para que te metieras al lado oscuro de las cosas. No, eso es la pura mente. Esa es la pura envidia. ¿Sabés por qué? La pura envidia porque yo tuve acceso. Y al tener acceso yo pude compenetrarme. Y ahora usted nada ahí como un guarén de acequia, como un mojón ahí de perro ahí en la pana americana. ¿Cómo soy? Tenés que puro caminar, descansar, quiero estar sorbo porque va a venir la tonta y me tengo que puro juntarme con ella. Está bien, te encuentro razón. Me voy a retirar de los cuarteles de invierno. Pero te traje eso, a lo mejor te gusta. No sé cómo soy. Más encima con regalitos. Te vas a puro ponerse el trapero en el aguate y pegarte la rastra. ¿Cómo soy? No hay dignidad. No hay dignidad. ¿Qué será esta cuestión? Claro, debe ser alguna cosa que posiblemente no me da. ¿Cómo soy? No, no hay cama de pino. No, no. Aléjate de mí. No, aléjate. No, no, no existes, no existes. No, ¿por qué? No, ¿cómo soy? Está terrible, la, pero igual voy a dejarte la vaca. No, 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 no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sedo? ¿Qué asco te pasaste? Ay, pero no pongo a tonta con luz o no pongo a empanadita de pie, ¿no te pasa? Te juro que, ay, que aliento tan fe, Dios, no te vas a ir aquí. ¡Uy, abenuch! Se le ponés cualquier con luz. Y bueno, como le decía, Verito, yo debo ser uno de los funcionarios más antiguos de esta empresa. Debo llegar así alrededor de 35 años. Claro que yo empecé a trabajar a los 10 años. Oiga, don Cani, ¿usted es casualidad entender esto de las tarjetas de crédito? Don Canito, yo podría tener algún tipo de jurisprudencia en este momento, un acercamiento, una palabrita, ¿eh? Sí, tú puedes hablar todo lo que quieras delante de mi nueva socia. Es que, ¿sabes, Canito? Yo le quería pedirle disculpas, ¿eh? Por haber tenido un comportamiento terrible, sarsa, con usted, con la terrible bolacha. Te portaste harto bala, te pasaste para la punta. Sí, don Canito, pero no era yo, no era yo. Estaba con una mente terriblemente, terriblemente averiada. Yo por eso, Canito, quería ver si yo realmente así en una de esas podría volver a ser su aprendiz. Va a ser complicado, va a ser difícil, ¿no? Pero, Canito, si usted para mí, usted para mí es como mi padre, ¿eh? Que fue muy grave la cosa. Pero, pero ya que tenemos presente a una dama y ya se ha hecho alusión a los padres, te recibo como el hijo pródigo. Gracias, Canito. Si eso, mi amor, soy tanto cariño que me da de nosotros dos. Vamos, ese me le partí el corazón. Me le partí. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Teníste volando en el dragón? No, Canito, lo que pasa es que el carerrajo estaba vendiendo una empanada como tan vencida a 150 pesitos y me comí como 10. ¿Viste la regla de otra, ¿no? ¿Viste la incelverantable? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para empezar, vamos a por un litrito de desodorante bucal. Ah, ya. ¿Y en unas 30 o 50 cuotas? ¿Ah? ¿Sabes, señorita, que yo... Yo quería pedirle disculpas y tener algún tipo de rectificación con usted y decirle que de alguna manera esa persona que usted conoció no soy yo. O sea, yo tengo una verso, hay una presencia, tengo un desplante, pero yo no soy de esa manera y por eso me tomé la molestia, fui ahí a la casa de al lado, tiene este terrible perro, corté esta cuestión. Tiene más valor todavía, ¿cierto? A usted también. Ay, qué tontito. No era necesario si yo recién lo vengo conociendo. Ah, o sea, que yo todavía puedo tener ahí una entradita con usted. No he dicho eso. Pero bueno, igual la pinta, ¿ya? Sí, no sé, igual le gusta como sign. Sí. Qué güey. ¿Amigos? Ay, ya. Beso un poquito. Bueno, Brian, usted va con el pichico, ahí abajo al banco que está abajo de la torre y me lo deposita en la cuenta de la empresa. ¿Ya? ¿Un guatón? Es que... No, 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 nada personal, todita. Cualquier moneda solidaria estamos cortando. Se trata lo siguiente, usted tiene que ir al banco, me lo deposita en la cuenta antes de las dos de la tarde porque usted sabe que los bancos cierran a las dos de la tarde. Ah, no se preocupe. Cuidado, que hay mucha plata. Sí, no, tranquilo, te dios, lo voy a guardarlo aquí en la alcancía personal. Si tengo la de Ril, ahí, mire, choco a la derecha, choco a atrás, una huelpa, y ahí está terrible ese gusto. Lo que tiene que hacer usted es depositarlo antes de las dos porque es importante que cubramos, tenemos un pequeño sobregiro en la empresa para pagar un proveedor que es de los más importantes que tenemos, que nos entrega todo lo que son los implementos de oficina. Ah, sí, tranquilo, te dios, si yo cuando abroca coche era terrible campeón de los cien metros. Ah, ¿escolar? ¿Campeón escolar? No, no, cuando diría que persigui la manta de los palmas a vender los chocobandas y chocobandas no has pillado con el asa. Por eso, antes de las dos me deposita eso en la cuenta de la empresa. Sí, tantita, si me voy a irme terrible, así como me voy a irme como los caballos de caralas, terrible directo, incluso ni siquiera voy a pasar donde el cargarucho y comerme un tocomple. Ya, vaya entonces a banco y hace lo que le digo porque si no, tenés problemas. Ya, voy, un momentito, le tengo que decir cuál es el problema que puede tener. Usted, si no me lo deposita ante las dos, evidentemente vamos a provocar un problema grande y usted va a tener que pasar al cuarto piso. Ah, me firma el finiquito. Eso y todo, señor. Ya, no, se voy al tiro. Ya, pero, pero, no se olvide, antes de las dos de la tarde, en la cuenta de la empresa. En la cuenta de la empresa, ahí en la ventanita y ya está firmado, está todo, está cruzado, como son. Oye, oye, ¿y sabe usted que si no, lo deposita? ¿Y mi amorcito, como le estaba diciéndole, ¿ve? Brian Pinilla, terrible buen partido. Mire, ahora tengo que ir a depositar este millón de pesos, pero después, este va a ser mi terrible o suerdo base, si en la final, igual ese terrible de asco de río. ¿Vos podrías imaginar todo lo que podríamos hacer con ese cheque? Ay, mi amorcito, sí, me lo voy a imaginármelo, pero ¿sabes lo que más me puedo imaginarme? Todo lo que yo podría hacer en términos de pagar deuda, yo con esta cuestión pago todas mis deudas. ¿Y con el resto? Sí, el resto de los tontos que esperen, como así. Alí, pero ahí, ¿van cosas para acá? A ver. Un milloncito. Esto, esto huele raro. Ah, debe ser, mi amor, que los mismos tontos que hacen los papeles para los cheques son los que hacen el papel en confort. Por eso debe estar así medio pasadena. Ya, mi amor, me tengo que irnos, si no, el tatita me va a pegar, me va a dar la gana. Ya, besito para la suerte. A los otros lados. Oiga, le traigo una sopa, hay para una cosa así livianita. ¿Sabes que estoy a dieta? Cosas light, traigo. ¿Una ensalaita? Sí, sí, ¿sabes que afuera en el guatón ese hay un guatón abajo que es que vende unas ensalaitas de penca, unas de berro, ¿también con eso? ¿También? Sí, pues vienen en bolsita, también le lavas. Ay, hay labios. Ay, como son. Vamos a tener ahí tan rápido, leíros. ¿Qué pasó? Oye, ¿te gustaría incrementar esta cifra al doble? No, no empezamos con cuención, y ganito no se da cuenta que esto tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la empresa y yo no voy a andar en la su fluctuación si al final le no soy nada doméstico. No se trata de su fluctuar, se trata de un banco de inversiones donde tú podrías duplicar esto y ganarte un millón extra, ¿vale? Es decir, y después nos vamos mitimotos, o sea, 80 y 20, ¿qué tal? Oye, ¿pero eso es seguro? Me aseguro que hacerse un bypass en el hospital de Cuyentro. Ay, sí, mira, hay una parte mía que me dice que sí, que realmente podría tomar la opción, y ahora me dice que no, pero también me dice que sí, o me dice que no, me dice que sí, porque igual es peligroso y que de repente, ¿qué pasa si salimos terribles para atrás? Mira, ¿alguna vez te ha fallado tu amigo Kenatran? Sí, porque ahora es distinto, ahora se trata de que con la utilidad tú puedes hacer muchos regalos, por ejemplo. Amiguita la rica, ya, entonces hagamos la tiro cortita. Vamos, vamos, vamos. Ya que no, vamos, ¡Abrete, César, no! ¡Para los! No te preocupes, Briancito, si aquí vamos a ganar cualquier moneda, si estoy saliendo a traerle para atrás. ¿Cómo voy a imaginar que me iba a tirar un tres? Oye, ¿sabes qué más? Estoy estresado, me estoy presionando. Sí, estoy estresado, yo debería estar estresado, ahora el ratón con cal, me va a pegarle a traerle para darle a la canada, me va a echarme de la pega, ¿y qué voy a hacer? Voy a tener que volver a trabajar ahí de sapo de mí, más decimos ahora con el transantiago, ¿a qué le voy a decirle? Si va a ir con cuatro, voy a traerse. Ahora me está tirando la psicológica, yo, yo, así no puedo jugar presionado. Chacanito, pero usted me dijo que esta cuestión es una cuestión de inversiones, y resulta que es terrible, ¡tranfuga! ¿Cómo que chanfuga? No, es que parece que hay una fuga, sí, una fuga de ganas, es terrible olor, sí, esto se llama inversión de riesgo, es lo que hacen los grandes emprendedores. Sí. Chacanito, ¿por qué no lo retiramos ahora que todavía nos quedan con alguna monedita solidaria? Yo que tú no, no haría eso, podemos enojar al Tila. ¿Y por qué le dicen el Tila? No le dicen, se llama Tila. ¡Se llama Tila! ¿Y vos qué estáis haciendo? El juego está terrible arreglado, vos. Oye, cabrón, espéreme un poquitito, vuelvo de inmediato. Sí. ¿Alguien más se quiere retirar? No, no, estamos pensando en una postal más, miren. ¿Qué te regalamos eso por mientras para que te paga favor? ¡Uy! Pero, canito, ¿cómo se le ocurre al perdido un millón de pesos en el poker? ¡Mire, más encima! Son casi las dos, no las quiero creer, la pena ya puedo matarme, me van a matar. Oye, Brian, lo podríamos haber recuperado si hubieras dejado apostar a tu hermana. Canito, ¿pero cómo se le ocurre? ¿De dónde vamos a sacar las monedas solidarias ahora para recuperar? A ver, espéreme, espéreme, creo que andaba con unas luquitas yo por... Ah, aquí está. 30 lucas en billetes de 10. 30 lucas, pero amortigua, po. Sí, pero amortigua, canito, estos billetes son terribles, mula, chica al culo de Arturo Pras con bisoñez, chica mozoche. Dobles pasan colado. Canito, canito, usted me tiene que darme alguna solución, canito, si no me van a echarme terribles ganando de aquí. Ya sé. Mira, Brian, para demostrarte lo que yo te quiero, ¿qué va a ser? Escucha romper ese chanchito donde están todos pisahorros. Pero, canito, ahí están los ahorros de toda su vida y de todos sus años, que no son muchos y pocos. Bueno, pero te quiero salvar, pudejo. Chuta. A la una, a las dos y a las... como sois cualquier porbo. Aquí tienes un millón. ¿Un millón? Don canito, creí que yo soy gil, está cuestión un millón de escudos, más encima del año 64, como sois, don canino, con lo cao. Y mira, vale por dos piscolas en el Temptation Night Club. Mucho, cariño, más encima de la media vacilada, ¿qué voy a hacer ahora? El tatito me va a echarme, más encima de la vacilada, que después me van a meter en mi canal. Y yo sé lo que les pasa a los primerizos, primero a los tontos ahí los hacen bailar en la cueca, que está por dentro, después no se pueden sentarse como en dos años. Ahí se va a la madre de la iglesia de Pelkin. ¡Ah! Voy a matarme, ¿con qué me matan? No, 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 no. Voy a ganar mal, dénme sentar por el cerebro. ¡Dayan! ¡Cálmate! A situaciones extremas, soluciones extremas, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a amar al malo? ¿Aló? Sí, el mismo habla canatrán. ¡Ay, canita! No la quiero creer, la octava vez que voy al baño con esta cuestión de los nervios, se la anduvo soltando ese merercon en tu esterilidad directa. ¡No, de rayas! ¡Cálmate! ¡Va a llenar, hombre! Oye, a propósito, el doctor me receptó un jarabe para calmar los nervios, te va a servir. Tómate un sorbito y te vaya a quedar como sea. ¡Ay, gracias, canita! No la quiero creer. ¡Ay, chulito! Gracias, canita. ¿Qué eres? ¡Ay, qué! Estoy todo tomado. ¡Don Cani, qué bueno que lo veo! Mira, un caballero le dejó este maletín abajo. ¡Ay, gracias, Virginia! Vamos a ver. Pásenlo, mi amor. Adelante. ¡Ay! 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 ¿Qué es esa bestión? ¿Prayer? ¿Y de dónde sacó tanta moneda solidaria, canito? Te dije que ganatran nunca falla. Siempre cumple. ¡Ay! Muchas gracias, canito. Ya, me lo voy a dar. Me la tiro al banco. Ya, te lo tiro. Raspa antes que se den el banco. Ya, canito. Oiga, usted como mi papita, mi taitita, me sacó el terrible mellejo. ¡Como soy! ¡Ábrete, sí, sacó! ¡Vá, mi tío! ¡Ciérrate! ¡Como soy! ¿Cómo soy? 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 ¡Ah, canito! ¡Estoy terrible! ¡Contento! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¿Te dio la pasada a Virginia? No, quería darme el pasada. ¿Sabes, canito? Llegué terrible temprano al Co-an-pie conversando con la cajera al Chicharro, le pasé una moneda solidaria y ahora salí terrible y bacán gracias a usted, canito. ¡Hasta terrible, sarpa! Bueno, para eso están los amigos. ¡Ay, canito! ¡Oiga, oiga! ¡Pero le damos el ánimo! ¡Papá, qué puro alegrarse! Miren, ¿sabes lo que podemos hacer? Podemos aprovechar esas invitaciones que ustedes tienen al Ni Club para ir ahí a pegarse un vacilón con las tontas. Sí, pero antes hay que aclarar un pequeño detalle. ¿Qué detalle, canito? Es sobre un préstamo que te hicieron. ¿Cuál préstamo que me hicieron? ¿Qué me está...? ¿Cómo, canito, me estás diciendo que las monedas solidarias que usted me prestó se las prestó a una tontila e ese que es terrible y una terrible mataria, fe? Sí, porque tú comprenderás que yo no le habría pedido jamás prestado plata en tila. Pero, canito, ¿cómo se le ocurre que yo, ch 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 ch? ¿De dónde le voy a sacar monedas ahora para devolvérselas, tonto ch 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 ? Si empiezo a recortar el suerdo todos los meses le termino a pagar Como en el 5.004 Y ahí están pidiendo que la devuelvas Pero No te preocupes Tenemos tiempo todavía ¿Sí? Faltó bastante tiempo Ah, menos mal ¿Y hasta cuándo? Bueno, está a las 12 de la noche ¿Está a las 12 de la noche, canito? No, pero qué ¿Y qué me va a hacerme Si no le he pagado antes de esa hora? Bueno, bueno Es cosa delicada ¿Te acordáis del gallo Que engañó a Áltila? ¿El cojolucho? A ese que le cortó a los compañeros ¿Y qué hora? Andando hablando así No, yo sí No, a este le fue un poquito mejor ¿Cómo le juegues? Le pusieron unas zapatillas de cemento Y le tiraron el alma a pocho ¡No, canito! Yo no puedo pasarme eso Y no me puedo morir Me es terrible joven Terrible virgen Terrible príncipe No, terrible escurrido Terrible bajar Vamos a brindar Porque por lo menos El guatón no te echó Bueno, ya hagamos una pausita Un arito Total Las degracias nunca vienen solas Pero si va a asustar Que en la botella por último No, ya no, ya no, mis trajitos Estáis terrible tímido Salud ¿Por algo hay que brindar? Por lo menos Sí, canito, pero igual La media cola El guatón es terrible Pero no tenemos tiempo todavía Así hasta las 12 como soy Señorita Virginia No le da pena ver A este hombre en ese estado Estoy tan triste Imagínense, cani Que le queda menos De un día de trabajo Con nosotros Yo me quiero morir Estoy tan mal ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Señorita Virginia Usted no sería capaz De darle algo Hacer algo por él En este momento En que le queda Casi nada de vida Ay, yo a Brian Lo quiero tanto, tanto, tanto Que no se haría lo que sea por él Ay, yo sé que Adelantándome a los hechos Y sabiendo que usted Es una mujer de muy buen corazón Arrendé una pieza En cuatro horas Por lo menos Para que lo hacen bien Y disfruten de la vida Y los últimos minutos Cani, la verdad Sos un desubicado ¿Vos qué pensás Que yo soy una mujer suela? ¿Qué te pensás Que soy yo? Como que me vas a tratar así Entiendo bien Pero si quieren más privacidad Aquí están las llaves de la oficina Hay de todo adentro Pueden tener toallas De todo, de todo Ay, cariñito Venga para acá, cariñito ¿Qué pasa? Cariñito ¿Cómo va de repente A existir La imposibilidad Y que de repente El Tila Se pegue la piedad de mí Y no me mande Para que los gusanos Se coman Este terrible cuero Mira, pequeño grumete ¿Tu vieja no ha guardado Nunca un millón Debajo del colchón? No, si mi mamita Duerme en el terrible suelo Aparte que tiene menos plata El sindicato cantante de micro ¿Cómo soy? Bueno Tranquilízate porque ya te tengo lista La Virginia Ay, si no es el momento Para pensar en la sexualidad Querido Yo de repente estaba pensando Si de repente yo hablara Con el Tila En una de esas A lo mejor no me manda A dormir con el pijama de madera ¿Cómo soy? Sí, podría ser Porque hay gente Que le dé plata al Tila Y... Y no está muerta ¿Y cómo están? Bueno Los tienen en el sótano Colgados en las patas Hace tres meses ¿Y el resto? Bueno Tiene que hacer el aseo Con la lengua No Yo no quiero eso Para mi vida Yo me descargo mejor Tranito Tranquilízate Hola 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 Oye, Canito Y si en una de esas Usted ¿Cuál era el número de la pieza? 4, 3, 4 No sé Voy a reservarla al Tila ¿Dobre una A? Exacto Sí, claro Exacto Un poquito Un poquito Quiero jugar ¿Y qué gano yo Si ustedes pierden? Eh Bueno Si nosotros perdemos Te puedes ganar A este mocetón Que te va a servir De guardaespaldas De gui, hecha De nana El lava muy bien Plancha Y el cera el piso Todo lo hace muy bien O si no A esta funcionaria Que es muy entretenida Conversando Te quiero algo más Claro, lo que sea Lo que le guste Lo que le guste A ti Te quiero a ti Richard No, yo soy la lata Soy muy fome A ti No, no vaya fuerte Ya, pues canito No esté tirando El puto a malamona No es que el chancho Está terrible tirado Como soy Bueno Ya Cuálito Estamos bien ya ¿Ok? Ya Ok Cualquier cosa Si tienes problema Déjamelo a mí Sin ver las cartas Quiero jugo Quiero juguito Mami reina ¿Qué le pasa Mami reina? No, no, pero clarito Cómo le da la misma Mami reina Si está terrible No, que la va a matarla Ah bueno Si quiere La dejamos perder Y vamos al sótano Con la sierra léxica Que no va a cortarlo No, no, no No, no Dele, dele más Quiero jugo Quiero juguito Mi juguito Tomaí, tomé Mi juguito Tomaí Sí, sí Eso, toma, toma Estábamos esperándolo En la optimita Así a punte payaso No ¿Qué? Ve, ve Con tanta vivida Ahora se lo fundió La moraguita Como si Bueno Ardese Me lo piqué Estamos con rachas Podemos hacer otra manito No, no Que otra manito Como soy Para que después Nos corten los compañitos No, vámonos No, vámonos Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Se lo estaba quedando Solo la mamá Miren Chao, don Tila No, salimos ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Aparato, reproductor, masculino Cuatro letras ¡Es el toro! ¡Es mi marito! Buenos días ¿Este quién es? Yo soy Yo soy el Brian ¿Usted ha visto a Espina? No, no, no No he visto al guate trapero O sea, don Ennappi No, no, no Por ningún lado Es que extraño Que no haya llegado Porque él siempre fue Muy responsable A la hora de llegar Y no faltó Un solo día A la oficina En más de 30 años ¿Por qué no lo llama Por teléfono a su casa? Capaz que esté enfermo Por supuesto Totalita Voy a dar tiro Me canso Tres, tres, tres Tres, tres Vale, el oso Ah Tres Aló, don Ennappi Acá el Brian Oiga, ¿qué le pasó? Ah, sí Porque estamos Terrible preocupados Aquí porque usted No vino a trabajar Pues ¿Qué? ¿Qué le perdió el peluquín? ¿Qué? Ay, no, ¿cómo no va a venir A trabajar Peñito le perdió el peluquín? No, no Si no me estoy riendo de usted No, que los cabres Ya, los cabres Están jugando Ya Ya, po Oiga, escuche, mire Chao, dolape Va a reestrangularlo Ay, quédate Chao ¿Qué te estáis riendo? Si no sabe nada ¿Qué pasó? Don Ennappi Va a venir a trabajar Calcule por qué Se fue malo llenado No Se le perdió el peluquín Chao Ojalá que si se compre uno nuevo Venga sin ca Chao Chao Sin ca Peluquín Cla Esto es un circo De una empresa seria ¿Por qué se está riendo aquí? Si no sabe nada ¿Qué pasó? La terrible tragedia Don Ennappi No va a poder venir a trabajar ¿Y por qué no ha venido? Porque se le perdió el peluquín ¡Ah! El peluquín ¿Cómo? El peluquín Pa' el cuarenta Le perdió El chupino ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Cla El huaype Me gusta el huevo Matante ¿Qué se vea? Ah, no ¿Qué chacota esto? ¿Qué se cree? ¿Reírse por el peluquín De espina? ¿Y qué va a hacer Ahora? ¿Sin espina? ¿Alguien tiene que reemplazarlo? Pero se lo probó Leíbo Yo lo puedo reemplazarlo Estoy de más incapacitado Pa' el puesto ¿Sí? ¿Hasta un mono Está capacitado Pa' reemplazar El espina y la pega? ¡Ja! Me admira Don Canito Yo sé Más cuestiones Que un mono Así que usted Se haya capacitado Para reemplazar A Emarito Espina Totalmente Yo tengo todas las menudeces Todo lo que son Los arcalóicos ¿Qué? ¿Usted lo va a reemplazar? ¿Yo lo voy a reemplazarlo? Así es Ya, tatita Yo no voy a decepcionarlo A trabajar todo el mundo ¿Ah? Sin chacotear Yo tengo cualquier desplaz ¿Está desabuchando el piso A Espina? Bueno Canito Lamento informarle Usted parece que No va con los tiempos Así es libre mercado Una cosa nomás Guagua rusa ¡Una cosa! Se volviste igual que Espina La perdiste conmigo ¿Oíste? ¿Cómo soy? Oiga Canito Si usted sabe Nosotros somos ya decidos Ya nos vemos el like ¿Ya te había creído? ¿Ya te había creído? Y me hace temblar ¡Oh! Parece que aquí Está todo estrando El napi ¿Ya? Desodorizado Va a abrir el subcucho Entrando ¿Cómo está, tatita? Está medio apurado ¿Está agrupado? ¿Cinco vueltas? ¿Tan larga la corta? ¿Tan larga? Ya, me voy a tirar Y la cadenita Hola, Juanrique ¿Cómo está? Bien, bien ¿Ya cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto o larga? ¡Darga, larga, larga! ¿Ya? ¿Sabes que ya delantero buscáis a traer orto? Ya ¿Cómo está? ¿Cuánto ola? ¿Cuánto ola? O ¿ FRED? ESO CHA ¡Voy a matarla, no! ¡Voy a matarme, no! ¡Cata, salganme! ¡Voy a subir, por favor! ¡Cata! ¿Pero qué hago aquí? ¡Yo debería estar trabajando como todo! ¡Oh, está pasado de odios! ¡Ah, no! ¡Está pasado de años! ¡Debe ser por lo mismo! ¡Oh! ¿Los teléfonos? ¡Nadie los contesta! ¡Claro! ¡Ahora! ¡Será la solución para todos mis problemas! ¡Los voy a echar a todos por incompetentes! ¡Sí, eso voy a hacer! ¡Voy a ir inmediatamente a echarlos a todos! ¡Será tutito, 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 tutito! ¡Voy! ¡Spina! ¡Ahora vas a... ¡Oh! 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 ¡Me gané, me cargué! ¡Me gané! Bueno, a ver... Acá, le informe a lo ucraniano. Sí. Lo quiero, lo quiero mucho, ¡Oh! ¡Mi jefecito! ¡Oh! ¡Chefe, está ahí! ¡Oh! ¡Me ha dado un baído! ¡Chefe, permítame! ¡Besar a la tierra! ¿Por dónde entró por allá? ¡Beso a la tierra, jefe! ¡Desde allá, toda! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hasta su patito! ¡Oye, oye, oye! ¡Pare, pare, pare! ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Venga para acá! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esa facha? ¿Dónde está usted? ¡Ah, jefe! ¡Estaba en su jardín, jefe! Y me da... No sé, me di cuenta que... No sé, estaba como su olorcito Y... Probablemente usted haya mirado el jardín Con una mirada de amor Con una mirada de... De misterio, quizás Y miren lo que creció, jefe ¡Un gladiolo! ¡Y es tan bonito que miren lo que es! ¡Miren! ¡Oh! ¡Hasta un huevo, jefe! ¡Que lo puse yo mismo! ¡Y si quiere pongo otro, jefe! ¡Córtela ya! ¡Está bueno ya, hombre! ¡Inmediatamente quiero tres fotocopias de eso! ¡A mano, jefe! ¡La puedo hacer, no se preocupe! Si quiere, se la... ¡Mire! ¡Al tiro se la hago aquí! ¡Vaya! Perdón, me voy, jefe ¡Me voy! Sé muy bien cuando me tengo que retirar Me voy por esa puerta, jefe Con paso de sílfides De la ópera de tres centavos de... Así que tápese los oídos Para que no escuche ¡Oh! A ver, ahí ¡Oh! Jefecito lindo Ojalá que la Providencia Le dé muchos años más Para que siga gobernando esta empresa ¡Mien! ¡Mata, mata, mata! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero mucho! ¡Oh! Cada vez más grande Esta oficina Ah, sí, claro Oye, ¿por qué estás ahí vestido así como el Jurel de Espina? Por favor, estoy trabajando, no me moleste Oye, 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 guatón con ponchera ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Siguiendo las órdenes a mi gurú A mi Madma Gandhi Al profeta de esta oficina El señor Señor Tutito ¡No me digáis que entregaste en la oreja A ese guatón negrero! ¡No pudiese estar arrastrado! ¡Pero cómo puede ser tan insolente! ¡Y saque el tufo payaso, veodo! ¡Restráctese inmediatamente su garrafón de chimbarongo con pata! No creo que lo que tomaste en serio es la cuestión del reemplazo No, esto no es un reemplazo Para que tú lo vayas sabiendo Sos veodo Esto es una opción de vida Yo sigo los mandamientos del señor señor Tutito Primer mandamiento No escuchar a los curados Y segundo mandamiento El celibato ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡No! ¡No! Voy a tener que hacer toda la piga de nuevo ¡Sos veodo! Pero ya vas a ver Y ahora voy a hacer todas las gestiones para que te despidan ¡Lo quiero! ¡Lo quiero mucho! ¡Ah! Menos mal que los pide trabajando ¡Ah! Del que osa sacar la vuelta en dispresencia de mi jefecito A propósito El señor señor Tutito Me mandó a buscar los informes Es decir, las copias de los informes de los ucranianos Así que ¿Dónde están, por favor? ¿Dónde están? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Díganme! ¡Díganme! ¡Ah! ¡El informe de los ucranianos! ¡No te caes problema! ¡No te caes problema! ¡No te caes problema! ¡Oh! ¡Sí! ¿Pero que escuchan mis oídos? ¿Cómo se le ocurre tratar así al señor Sayartutito y Tohitoito? ¡El gurú de esta empresa! ¡El Mahatma Gandhi! ¿Qué te pasó? ¡Hombre! ¿Qué te pasó? ¿Que te... ¿Te fumaste espinas o qué? ¡Ya pásame acá! ¡No! 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 ¡Pásame acá! 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 ¡Oh! 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 ¡Tato, güey! ¿Qué pasó, moreguita? ¿Cómo se le ocurre a usted tratar así a mi jefecito? ¿No se da cuenta que yo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que me hubiera la lenguita corta! Voy a dirigirme a la oficina del sumo bontífice de esta oficina, a ver cómo se encuentra... ¡Ay de ustedes que alguno de ustedes se ría! ¡Son pardes inútiles! Es como medio colita Bien, don carito Por fin llegó el momento de la repartición Te estaré en el 12 de la tarde Oye, ganito, ficti-ficti ¿Quién está para mí? ¿Quién está para usted, cierto? No, 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 chanta, la moto, Brian Yo soy el socio capitalista Dos gambas para ti, ocho para Papá Mon Como soy, estuve parado hasta las dos de la mañana Y en Bustavante, de hecho, ocho se me pararon como el trato Y dos tazos, me querían guiarme No, pero las reglas no las pongo yo, las pone el mercado No, como soy, eso no es así Porque a la final he lluvido al mercado Y cuando uno va, luego siempre a uno le sirve una porera Perdón, perdón Perdón que los interrumpa en ese coloquio tan amable Que tiene entre ustedes ¿Dónde está Moraga? Quiero saber yo ¿Dónde está Moraga? Hace más de media hora que estoy tratando de comunicarnos con ella Por el citófono ahí, no es posible Uy, lo que son las cosas, tatita Nosotros estamos lo mismo, no hemos tratado de comunicarnos con ella Se viene cantidad de rato que no sabíamos ninguna cosa Son pasados las nueve de la mañana, ya ¿No se habrá ido a pegar una de pirar a los bigotes? Bueno, hay que hacer ¿Cómo es posible que no haya llegado? Bueno, así son las cosas Miren, en este empresa todos los días pasan cosas terriblees ¡Ah! ¿Viste? ¿Qué haces ahora aquí? ¿Y esa facha? Respóndale, jefe Pero diga algo Le comieron la lengua a los ratones Moraga Moragacote Ah, ya se está jugando a las películas Esa debe ser la de la Julia Roberts La niña bonita esa, ¿no? Resucitó Marcel Marzó Quizás hay que pasarle una servillita para sacarle el payaso que tiene en la boca ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena, cariño! ¡Tállate! Dígame algo No es posible que usted ande ¡Ah! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Discúlpeme, pero ¿el Guillermo Sañarto? Don Guillermo Sañarto, maldona para hacerle los sueños Don Guillermo, buenas tardes Buenas tardes ¿Y quién lo puede atender? Bueno, vengo a cursarle una infracción por vender crema para hongos como pasta dental, señor En el comercio no establecido ¿Qué está hablando? Como si eso no es posible, hombre ¿Cómo se lo ocurre? Perdón, voy a cementerio, tengo que dejarle la flor de mi abuelita ¡Que le vaya bien! Bueno, señor Sañarto, quiero decirle además que usted ha causado con sus productos una grave molestia en la población ¿Me entiende? Ha provocado irritación y también hinchazón en la zona de la boca Es más, el uso indebido de este producto puede haber causado incluso la muerte ¡Ah! Bueno, ¿usted cree que yo sería capaz de eso? ¡Jamás! Mire, por favor, ¿me tiene la amabilidad de acompañarme? ¿Cómo lo voy a acompañar? ¿A dónde voy a ir? Pero, ¿cómo se lo ocurre? A ver, cualquier cosa que usted quiera decirme me lo dice en el juzgado de policía local, por favor Así que tenga la amabilidad Espira, haga algo, espira ¡No me voy a hacer esto a mí! ¿Pero qué estoy haciendo? Esto es una aberración Jefecito y todito, señor, señor tutito ¡Lo quiero! ¡Lo amo! ¡Su eminencia, su señoría! ¡Me castigo por tonto, tonto! ¡Me castigo! Es más, me estranculo ¡Me marro! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo quiero! ¡Adiós! ¡Quieres decirlo! ¡Muy bien, va a doler nada y terrible la escurrida, ¿cierto, tantita? ¡Gracias, Espina! De nada, Kiefu, porque a usted... ¡Lo quiero! ¡Lo quiero mucho! ¡Está terrible esa fila! ¡Qué debe de ver el pelo! ¡Abrá! ¡Abrá! ¿De qué está divertido así como el jurel de espina? Por favor, estoy trabajando, no me molestes La voz de mi jefe favorito Porque... ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Estás pensando por mí, cuchita! Pero es que es fácil pensar por ti, jefe Porque se irradia su pensamiento Y es fácil ver la luz Y uno la sigue, la sigue y está listo ¡Jefecito y todito! ¡Señor, señor, tontito! ¡Lo quiero! ¡Lo amo! Bueno, ¿qué es esa? Oye, Brian ¿Eh? Te quiero hacer una pregunta ¿Vaya, pollo ya? ¿Tú le pegáis o sabéis algo de aparatos o equipos telefónicos? Yo me pegué con los teléfonos, moscaritos Calcule, ¿sabéis cómo me llaman allá en el barrio? ¿Cómo te llaman? ¡Brian! ¿Qué pasa? Aquí está mano al timbre Oye, ¿sabéis por qué te decía esto? Porque se me está como ocurriendo una idea Que anda dando vueltas Y... Espérate, espérate Ahí viene, espérate Ahora va a venir Espera, espera, espera Ahí llegó ¿Sabéis? Estaba pensando En que nosotros podríamos Tirar unas líneas No, poscanito Para la máquina Que yo estoy terreno en rehabilitación No, extensiones telefónicas En toda la oficina Y trabajamos el negocio De las llamadas eróticas Esa cuestión Siempre produce plata Esa cuestión es muy buena Poscanito Es buena ¿Sabes por qué? Porque mire Lo que pasa es que uno llama a esas tontas Y las locas Y va, la voz excitante Y uno se empieza a cigosear Y va Y de repente empieza a pasar El momento Harto momento Y se juntan los momentos Y al final uno Llega hablando como cuatro horas Y después la terrible cuenta Bueno, por lo que me han contado Pero no es todo bien, claro Muy bien Sí, pero hay un pequeño problema Vamos, palito ¿De dónde? Vamos a sacar una mina rica Para que conteste el teléfono Si nosotros conocimos Puros lavatorios saltados ¿Qué me preguntas sobre ello? Papá mono se preocupa de eso Tú preocúpate de las líneas No, de la extensión Es la extensión Es la telecónica Te digo ya Es el amor negocio ¿Te parece? Vale, por ello Salud Salud Sí, papito Por supuesto que soy solo tuya Claro Claro que hago domicilios ¿Sí? ¿Cómo? Yo me llamo Frambuesa ¿Sí? Ok Buenas tardes ¡Bien! ¡Aprobada! Bueno, pero Me gustó esta cuestión De que se pusiera frambuesa Alcalá Y se pone plátano Chicos ¡El corchado! Es puesto suyo Usted ve la lucecita Y contesta Y listo Sí, va Ya, pues entonces Ahora a firmar el corchado ¿Qué contrato? ¿Cuál contrato? Yo me imagino Que algún papelito Tendrá que firmar, po No Si ya vamos a empezar Así con la disconfianza No vamos a salir Traerle para atrás Usted tiene que confiar En el canito Con el canito Todo invisible Y visible a la vez A la final Yo por él Soy capaz de sentarme A poto pelado En un bracero Y no voy a salir Para atrás Es que yo no te hago eso Por nadie Y menos para alguien Que yo no te conozco Yo te necesito La previsión El contrato Con todas las cuestiones Que corresponde Especialmente La parte de salud Mira que este trabajo Muy peligroso allá Te sale cada loco ¿Sabe qué? Ese tipo de cosas Pero si quiere Yo le hago El sueldo en bruto Y usted lo hace líquido Igual que yo Claro Ya, pues Entonces ni un problema Sí Claro que Antes de cualquier cuestión Yo les quería pedir el favor Como soy Si es con la luga apagada Y si es luna Oye, si es Solo un adelanto Vaya a seguir Si no he tomado Ni desayuno Igual tiene linda voz Es que Es para hacer Una cuestión Que tengo acá Usted viene acá Usted viene acá Usted viene acá Usted tiene la garganta Tiene la garganta Sí Si todo se da Por la cuestión laboral Claro Yo en este momento Estoy en mi cama Estoy con mi sábanas De seda Y yo tengo puesto Un baby doll Rosado con incrustaciones Me imagino Cómo estás vestida Ya ¿Y sabes qué? Yo me voy a tener que ir ahora Porque tengo que hacer Sí, pero mañana Llame a mi papito Porque yo lo voy a estar Echando de menos Aunque su niño va a llorar Si papi no me llama Me imagino Me imagino Ay, a la tira Te voy a ir agarrado Aquí está el guandón Ay, que ese viejo Me lo tengo comiendo De mi madre Ese viejo califa Lo va a hacer La américa ¿Sí qué? Lo va a mojar Lo va a mojar Lo va a mojar Lo más seco Que todavía hay aquí Pichu Esta buena la había opuesta Esa chapa Porque si con la chapa Chapa tal chapa Después al final Ella la chapa ¿Qué tal muchacho? La chapa La chapa Perdón, la tía Chepa Me vino a él Sí Ah, tía Chepa La pinza Esto es un chato tuyo Lo que te Chato En todo caso Está bien buena la vieja Realmente una mina de oro Bueno, uno hace lo que puede Sí Así que la ceremonia de solidario Sí, así, así En todo caso ¿De dónde la sacaron? Ella le doblaba las hojas Pamela Díaz En el Kimisú La traje de un billete Buen negocio Es que podríamos agrandarnos No, no ¿Cómo que Chema Morando Dijo la mosca? No, no nos podemos agrandarlo ¿Cómo agrandarlo? Agrandarlo Pues así Hacemos un colcente A nivel latinoamericano Con un colcente erótico ¿Qué le explica? A mí me parece bien Que yo tendría que hablar Primero con mis socios Ah Ah Ya, ya Hacerte canto Bueno, háblalo ustedes Mientras tanto Y yo ir a hablarlo Con el señor Soñato No, 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 no No, 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 no Sí, pues Hugo Pico y Luis El negocio yo creo que Debería tener que ver Digamos Con ella Y con varias negras más Por favor Dígame todos Desde el principio Bueno, todo comenzó Cuando tenía como 5 años Esa vez me acuerdo De mi mamita Me andó a comprar el Ennaki Yo caché que don Armando Que era medio cojo Y tenía medio Un ojo medio malo El viejo como que se pegó La descuidada Juegos los dulces Y ahí partió todo Después mi mamá Me quedó mona Me quedé la gana Esa vez que tenía Quiero saber su presente ¿Le dice algo Esta palabra? Frambuesa Frambuesa? Ah, sí La salita frambuesa Que tiene la terrible voz La voz ¿Vos qué? En el bosque Está la frambuesa Pero yo Todo lo que digas Podría ser usado En tu contra Está ahí, está ahí Apareció la versión Femenina De Nelson Ávila Y usted es la versión Masculina De Sarita Vázquez Y ni tan Masculina Ya Déjeme tranquila Quiero cumplir mi misión ¿Me escuchó? Sí La misión Que usted me robó Mire, señor Espino Si el señor Señor Tú ya no confía En usted No es problema mío A mí no se me va ni una ¿Ah, sí? Sí ¿Qué pasó? Brian No veo Canito, ¿qué pasó? Ay, ¿cómo está la situación? Está delito despejado Tranquilo ¿Y el comegato? Nada, anda en el cuarto Está encerrado hace como otra Así que parece que anda Medio tomadito latativo ¿Puedo pasar entonces? Sí, venga, venga Oye, pero canito Viene como un estropajo ¿Qué le pasó? Que vengo un poquito enfermo Si vengo un poquito malito Si, ¿hasta qué hora Estuvo arriba de la pelota anoche? Si la memoria no me engaña Hasta ese día es el punto Oh, sí anda pegando Por eso ¡Sí, la de Sésamo! Oiga, ahí anda pegando El terrible botillazo Se quedó la corneta Dentro del sensor Oiga, oiga ¿Cómo se está el pastillito de mento? Va a que amortigua un poco Pero canito Si yo le he dicho Por último duerma dos horas Una cosa así Muy fuerte Sí Oiga, oiga Le quería mostrarle una cosa Mira ¿Qué es lo que ando trayendo aquí? Anoche mi prima Jonathan Se le quedó el celular en la casa Y tiene la terrible cámara Y cacha el material inédito que hay Miren Miren Oiga, estupenda la perica Hoy tiene Tiene buen estado físico ¿Y las compulsiones que hacen? Veo canito ¿No le parece que el rostro de la mina Es medio conocido? Pero es antifaz No, pero a pesar del antifaz Fíjese bien en las casiones ¿No le encuentra parecido un poquito A... ¿Usted sabe quién? No La moraguita La mamirreina ¿Cierto que se parece a la moraguita? ¿Cierto que pasó la tarántula? ¿Ese? Desde el 72 que no había ese paso Ese no es de la cornita No, el de las cornetas del 84 Lo hacía la Manon Duncan ¿No era la tongolele esa? Uy, está haciendo la doble Nelson Ve, ve, ve Si se parece Miren, miren cuando da la vuelta ¡Miren cuando da la vuelta! ¡Vegas! ¡Vegas! ¡La moraguita! Mire, la ceboviana está haciendo ahora Digan, escúcheme una cosita ¿Ustedes dos ¿Están seguros que es la señorita Jasna? Mira, yo pienso que se parece a la ceboviana Pero como que le falta el sello personal ¿El sello personal cuál es? Le mostache ¿Qué es eso? Los mostachos, el bigote que tiene ella Pero cañito, ahora con todos los avances tecnológicos Ahora existe todo lo que es la depilación definitoria Definitiva se dice Además, ¿quieren saber algo? Yo me depiló por completa Enterita, no me dejó nada Ah, ¿y te sale muy caro? Es como una especie de combo que se hace Bueno, estáis pegando la clave Oye, ¿y ayer usted qué está haciendo aquí? ¿Sabe lo han chasache? Vaya, que tiene que hacer las apuestas Vamos a cerrar las apuestas, señores Vamos, 15 a 1 Yo apuesto contra la Sita Moraga Ustedes a favor, ya Ven Permita apostarlo en contra Ya, muchachos Vaya hacia el primer piso a trabajar Yo les llevo el resultado Ah, muy bien Vaya, vaya, vaya Oye, y aprovecha de pegarse una duchita con agua ¿Va a bailar? Pinte, va Oye, canito Pero escuché bien O está apostando en contra Si yo estoy seguro que es la señorita Moraga Que yo prefiero imaginarme a la Sita Moraga sin antifaz También es cierto Ahora el tema es el siguiente Yo me pregunto, a veces, cuando miro esta cuestión ¿Quién? ¿Qué da o no? Eh, ¿qué ves cuando me...? ¡Ah! Estamos viendo los datos del teletrap Por día, Gogote Chuyco, Santelena Y Gogote... ¿Cuál es el otro? Gogote Plano ¿Cogote Plano? ¿Cogote Plano? ¿Cogote Plano? ¿Cogote Plano? ¿Caballo, carrera, caballo? Ya, ¿carrera de caballo en un celular? Es que son caballos terribles chiquititos Pony Es ella Una... Una Bataclana infiltrada ¡Perdita! ¡Y porra el sonperes! A la final esta hermana andaba con la radio terrible prendida Si la tonta no había como hacer la calla Ya, ya, te llamo después Chao ¿Qué pasó? Rayancito, me reciclito que me faxé todos estos papis Ya Miren lo que estoy escuchando Esta música le va a parecer de terrible familiar, miren No, no me gusta Usted sabe que me gusta Sandra, miren Sí, pero... Mire, ¿sabes decir una cosa, moraquita? Así, con todos estos perros que yo le tengo a usted Usted no tiene nada de qué avergonzarse Porque a la final todos los trabajos te significan Calcule, miren Yo trabajé de vedeto allá en Conchadín unas pedidas de sorteo Trabajé haciendo malabarismo en la yega Y hasta repartí tarjeta a los toples de bandera, calcule No entiendo por qué me está diciendo todo esto, pero ya no, no, no No le sigo Mire, es que me tiene que proseguirme Porque yo a la final nunca pensé Que debajo de ese quiltito, así como apaleadito, ese billín Se escondía el terrible Rob Bailer ¡Oye! No, 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 ya, si yo no soy de piedra ¿Qué te pasa? Ay, si es con todos estos perros del mundo Lo que pasa es que, miren Después de este video que yo la vi a usted Se va a hacerse más famosa que la geisha ¡Qué lindo! ¿Qué lindo? Pero miren Dale los bigotitos, ¿no? Pero miren ¡Eso es una blasfeme! ¡Eso es una blasfeme, se dice el paso a la garza! Este informe es para mañana, mi poquita Mami, rey, no te dan bien Se me dice un pequeño relax Sí, pero es que si yo me relax Esta oficina se va a la quiebra Bueno, miren, en todo caso yo Yo le voy a pedirle un poquito de perdón Pues nadie ha sido mentira A usted ofenderla en lo más mínimo Es que yo le tengo cualquier respetación Respetación Ya, ya tranquilo Está bien, lo único que usted me hizo sentir Ay, ¿cómo explicarle? ¿Cómo explicarle? Esa respuesta puede ser Pero pongámoslo un poquito Nos pegamos unos guaripolazos Y saltamos la amistad ¿Ya? Ya, que son todos No, no, no Si no puedo, no, no No, porque no me gusta Aparte que estoy resfriada ¿Ves? Estoy resfriada Me hace pesa Pero miren Con este argumento que tengo aquí Esta costela le mata a todos los bichos Y los que no se los mata Se los deja más doblados que chino con visita ¡Ya! ¡Vaya por ella! Loco, loco de patio Ya, vaya por ella Ya, un poquito, poquito, poquito Ya, pero si un poquito No, no, no No, poquito, no Poquito nomás Ya, vaya por ella ¿Ve? Ah Bueno Mami, reina Que se silla ¿Está buena? Otro, otro Ya Está yendo con toda la piti Se está yéndose con toda la piti ¡Ay! ¡Aquicita! ¡No! Se está yéndose con toda la piti Ya, mami, reina ¡No! Gracias Un relancito me decía Falta como un descanso Un relajo, un relajo Un relajo Sí, un relajo Qué rico, qué rico Qué rico, qué rico Uy, pero ¿Cómo está? Me dice que va a morir durito Y el lápiz Es la cuestión del lápiz No, el lápiz Sí Oiga, papita Ya, ya, ya Cortémosle ya a ustedes Ya, le está entrando el agua al bote Sí, sí, ya me está Entrando el agua al bote Entrando las cosas Ay, qué rico, pati Escucha, escucha, miren Esa es la canción suya La que están tocando ¿Cuál canción? La que sale bailando en el video Ah, ¿cuándo? ¿Qué decís? Que yo salgo en esa canción Qué video, ni qué video Es el paso del murciélago Me da como gana, me da como gana de bailar ¿Este sabía el láser? Ah, ¿cuál es láser? Me estoy grabando Oh, el de la cobra ¿Era el de la cobra? El de la cobra Sí, Ana, es el de la cobra El del cartero, el del cartero El del cartero Ese que va a la carta Esa es Y el de la garza El de la garza No, 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 sí En el fondo tenía parado Ya, sí, la llevo, está exquisita Ya hablamos Un abrazo, negra Chao ¿Cómo estás, Mauricio? Ah, gracias ¿Qué estás haciendo, hombre? Disculpe, disculpe Oye, se dañó con la abuela ¿Vale? Oye, se va a ser Por favor, déjalo que está descansando Oye, esto va a tener que ir a cargar el cartero anoche, ¿eh? ¿Y qué es ahí tú? Pero usted baila terrible, bacán Que tomé un curso de baile Y yo con los primeros loses Nos vemos, Mauricio Nos vemos, Crispo Vaya, mañana Pasa bien, se fue a poner el baile Ya, basta De tantas peleas Ah, aquí está ¿Qué pasó? Saltarín con las 15 lucas, pues ¿Cómo vio saltarín con los 15 pesitos? ¿Qué le cuesta? No, si gané yo uno Y que es la señorita Moragach ¿Dónde la viste? Oh, oh, oh Uuuuh ¿Ven? Aquí hay una fortuna, Brian No, aquí hay una fortuna Ciertos celulares Para en como 30 veces Ya te voy a contar Ya Bueno, discúlpenme Se me hace cuesta Ría dejar de trabajar Aquí en mi oficina Pero la presto yo Porque el único lugar secreto Donde las mujeres No pueden cachar Lo que estamos haciendo Gracias, gracias Si me permite Mi servicio de inteligencia Ha empezado a sospechar De que las mujeres Quieran tomar el control De la oficina ¿Cómo sería imposible? ¿Quién quiere mandar calzón? No, no, no ¿Saben qué? No pudimos soportar esa cuestión No, no pudimos soportar Que las tontas No estén mirándolas ahí como chinches Yo fui criado entre puras minas Entre puras mujeres Y sé lo que se siente Estas tontas ¿Saben lo que quieren? Los quieren usarlo Como va a ver confort Y después de que lo usen bien Usado por los dos lados Para tratar de irle a matar la canoa Y nos van a echar los atochos Como soy Tranquilo, tranquilo Imagínate uno hasta todo el tiempo ¿Ah? Todo el tiempo haciendo Nuestros trabajos de uno Y de repente Estas minas Y se quieren adueñarse de uno Y uno No, si no Se me quiera Se me quiera ¿Sabes qué? Yo estoy súper de acuerdo Con el peruzón con fleco Las mujeres Lo único que quieren hacer Es uso por el chorro ¿Ah? ¿Y sabéis por qué? ¿Todo por qué? Porque son mujeres Nosotros lo que tenemos que hacer Es cortarle el agua ¿Dónde vas? ¿Me vas a dejar sin la mentalidad? ¿Cómo soy? ¡Ay, ay! Mira Mira la cantidad de correspondencia Que tenemos que entregar Sí, por supuesto Oye ¿Y si la clasificamos Para que no nos quiera la escoba? Sí, por supuesto ¡Ya sé! ¿Y si la ordenamos En orden alfabético? Sí, por supuesto ¡Qué buena idea! No voy a hacer el tiro Sí, por supuesto Oye, ¿váis al depósito? Sí Por supuesto ¡Ratos! Esta ha sido lejos La mejor estrategia de negocios Que he visto Sí Nosotros no estamos haciendo nada Y ellas están haciendo Toda la pega por nosotros ¡Cómo debe ser! ¡Salud por eso! ¡Salud! 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 ¡Malupe! ¡Salud! ¡Salud! ¿Hombre! ¿Sabes? Fica a hablar allí Cuando le andan ¡Ay! Yo encuentro una huequeta terrible ¡De sardina! ¡Salud! ¿A quién le toca tirar? ¡A espina no! ¡Ay! 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 ¿Qué están haciendo las minas ahora? ¡Ah! Ya miren, miren, ahí voy, 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 voy. La tonta, pa' la comer, se lo va a contar, me voy a sacar. Tranquila, tranquila, al cal somato. ¡Ah, qué va a ser! Me voy a tomar cualquier sed. Me piso a mi mene. Me piso a mi mene. Me piso a mi mene. Gracias. Lo que voy a presentar a continuación es algo terrible. Bacán, bacán fulento. Ellos vienen de muy lejos. O sea, ni tan lejos que están ahí detrás del escenario. ¿Qué pasa? Estaban preparándose. Han ido al gimnasio. Claro, han ido a la hora de colación. Así que han estado cerrados. Así que están iguales. ¿Qué pasa? Que Bray P. Que este es George Clooney. Los dejo ahora enseguida para su deleite. A los... We love people. Le presenté un casting así para postular al papel de actor de enfermo en el hospital de correcto. ¿Y cómo le fue? Me ganó un gordito pelado. Oye, parece que agarramos el ascensor en hora pica, ¿eh? Porque hay un olor a camarín aquí, espantoso. Llego hasta el mareado. Si usted es el que me trae mareado, buscarito el medio botellazo que está pegando. ¿Qué perjume se echó de 30 a 35? Se nota mucho. Desde que se agarró de la micro, chico. Aparte, mira, me llegó a respincar la nariz. ¿Sabes qué? Mira, aquí tengo una bolita salvadora. No te preocupes, tengo mi botiquín propio, mira. Colonia inglesa. Sabora lavanda. Parece que se te murió un músico. Nada mejor que empezar el desayuno con un nutritivo, sándwiches de queso de cabeza y supi peñazo. Pero antes hay que mojar el cuero bueno para que pase a tenerle suave. Y ahora vamos a entrar a... ¿Mone? ¿Eh? ¿Cómo está, don Marluzan? ¿La secretaria nueva? No, ¿cómo yo soy yo la secretaria nueva si yo soy el Brian? No, Brian, lo que quiero decir es que ¿por qué no veo a la secretaria nueva? Ah, porque... Ah, ¿sabes que acabo de hablar por teléfono con ella y me dice que está la terrible congestión ahí en Vicuña con Mata? Que está terriblemente atrasa. Dos horas de atraso. No ha llegado. ¿Está un bolero? Parece que estamos pensando bastante más. Sí, pero no se ponga así por dos Marluzan si al final el primer día nadie se enoja, po. No, el dicho es último día nadie se enoja. Claro, tío, para este caballito el primero y el último día van a hacer lo mismo, ¿eh? Sí. La quiero en mi oficina, pero... Ya, dos Marluzan, no problemes. ¿Qué he tenido ahí? ¿Dónde? Ahí. No, ¿qué voy a tener? Ahí. No tengo nada así. Ahí. ¿Eso es un luchito que eso cae? No. Me he imaginado. Muchas gracias. No sé. Hay que tener el salvaje porque chay de los pobres. Planeo. 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 A ver si voy a ponerlo con mi salvuchito. No. Hola, ¿qué tal, Bustos y vos? Ay, mi amor, yo soy el Brian. ¡Brian, el Juniors! O sea, no, Junior, el Junior, el Junior, pero diante de Petro, que tengo que ver que esto no es mierda. Yo estoy tan feliz de trabajar acá. Bueno, hoy es mi primer día, así que estoy muy contenta. Ay, imagínese cómo estoy yo, mi amor, terrible emocionado. Y parece que son todos tiernos acá, ¿no? Bueno, todos menos uno, que en este momento está terrible atravesado con usted, el Don Malusas. Pero no se preocupe, pero yo le presté cualquier ropa a usted. Pero si yo me he visto bien. Ay, no, mi amor, es que estoy manchando la estofa, pero esta ropa significa que yo la protegí. O sea, le dije yo a él que usted había llamado por él por teléfono y que había dicho que estaba en Bigulla con Mata. Así que tiene que ir para allá y poner el mejor rostro. Gracias, Brian, pero igual es muerta de susto. Mira si me hice cosas feas. Sí, no le va a pasarle nada. Vaya por ella, no más. Ya, perdón. Vaya, mi amor. Señor, te lo vamos abajo, el besito. ¿Qué pasa, Gennito? ¿Qué hizo? ¿Es claro, Brian? Sé que te lo voy a pedir prestar para comer en un mariscala. ¡Ah, cómo es eso! ¡Nah, Gennito, ahí, una tonta, ahí, la nueva secretaria, en el TRT Vible, vendido, y no sé cómo conquistar la parte... Sé que querés traerle un consejo, un oráculo a Calatran. ¿Cómo que? ¿Cómo que soy? No te va a decir peligro, hasta que el que ande con el quino acumulado, pero nada del oráculo aquí le decía, sé que nombrecita para mis cuestiones. Estoy entendiendo mal, oráculo es el gran consejo del gran Calatran. ¡Ya, vamos, falla por ella! Sí, pero eso no cuesta plata, ¿eh? Cinco luquitas. No, pero no, vosotros, eso es terrible de caro, cinco luquitas. Yo le dije al otro, le cobro dos segundos, a ti le caí diez o cinco. No sé, ni que estuviera teniendo a la doctora Cordero, si... ¿Qué adónde? ¿Qué adónde está en la tienda? Sí, ya está en el presupuesto. Cuente, cuente. Mira, perrito Nanugo, lo que tenés que hacer para conquistar a una niña es hacerlo con clase. Sí, pero ya hace terrible tiempo que no voy a ir a clase, vos. Tenés clase, ¿eh? Mira, tenés clase de convidar a una niña, ¿sí? Y comprarle chocolate, invitarla al cine, invitarla a comer algo, nada más sobre traguir una copita. Mira, eso es tener clase. O sea, tener clase es ser un carachán cualquiera. Hola, mi amor. Brian, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, sí, por bien. Oiga, mire, traje un engañito para que no pase hambre ahí toda la tarde y para que no se vaya a poner al hambre, pues mire. Una empanadita de guatita almerquén rociada en un fino baño y todo lo que tiene que ver con la soya en el calle, chicarcula. Guatitas almerquén. Brian, pero, lo siento, esto es una bomba. Es igual que usted, mi amor. Oye, en todo caso, mire, para no quedar para atrás y para que no se le repita, mire, le traje otro engañito, unos chocolatitos. Pero tiene que comérselos terribles rápido porque están a punto de vencer. Brian, no sabe su picado. ¿Qué querés que me caiga más en la guatita? Si no le ha pasado nada, mi amor, si yo me acabo de comer tres y no me pasa nada. Brian, además, ¿no te acordás de mi pasado? Lo gorda que era yo, lo fea que era yo. Imagínate si vuelvo a engordar. Ay, sí, pero nadie quiere semejante con fugalación. Mire, en todo caso, mi vida, mi tesoro, mi amorcito. Mire, para la remata y para quedar terrible vacán con usted, mire, le traje unos gladiolos del persa de Pío Lolo. Brian, soy alérgica a los gladiolos. ¿Pero cómo va a ser alérgica a los gladiolos? ¿Cómo soy? No lo he hecho un tono ni una, chul. ¿Qué pasa, canito? No me digan una cuestión, usted lo tengo terrible eliminado. Uy, esa cara, Brian. Pensé que me iría a agradecer el consejo que te dio papá acá atrás. ¿Qué consejo? ¿Qué agradecerle? Lo único que quiero es que me devuelva la moneda solidaria. ¿Qué pasa, canito? Aparte, no funcionar, menos solamente eso. Si no, ya pasó algo terrible, le veo. ¿Qué le pasó? ¿Qué hiciste? Nada, pues. Que a las finales a la nueva secretaria se le hace pillo ese el ratón envenenado, el ratón con cales, el amenarito. El chalejaiba. Briancito, yo creo que usted no perdería las esperanzas. Sí, pero ¿qué quiere que haga, señorita? A ver, ahí nace a las finales, tú, hijo, eres loco. El tonto se le cayó el cacete, mi hijo, y se hayan pegado el porrazo toda la noche. ¿Qué más le dijo? Nada, llamarte la loca a dar buenos besos en la tele y la caliente. Perdón, mi amor, perdón la desexpresión de la díndole. No, no, no se preocupe, no se preocupe. Briancito, pero yo que usted no me alarmaría tanto, ¿ah? Sí, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Divaron los cheques a todo el personal! ¡Ya, ya! ¡No me la solitaria! ¡No me la solitaria! ¡Pandemar! ¡Hoy esta la primera! ¡Hoy esta la primera! ¡No es nadie salga abajo! ¡Hoy esta la primera! ¡Hoy esta la primera! ¡Hoy esta la primera! ¡Ya! ¡Ya! ¡Devuelveme el mundo! Evalisto Espina, por favor. Es suficiente. ¡Ya! ¡Firme ahí! Esa es su pina. ¿Para dónde va este dinero? Va... para mi jefe, sí. Porque yo a él lo... ¡Ya! ¡Ya! ¡Tome! ¿Y ese pañuelo? ¿Ves que como me pagan un moco? ¡Firme ahí! ¡Oh, qué bonito! ¡Mire! ¡Me subieron un pesito y medio! ¡Qué cerebrado! ¡Se me está estando! ¿Sí? ¿Me puedo hacer el favor? Encantada. Como quiera, cuando quiera y por donde quiera. Cóbreme el cheque y me lo deposita. ¡Soy pesado! ¡Oh! ¿Sí, Brian? Voy a apostar todo mi capital a esta yegua. ¡Canito! ¿Cómo le va a estar apostando a estas tontas? ¿Cómo va a estar invirtiendo ahí? ¿No anda vendiendo las monedas solidarias? Si estas tontas gastan más que Chimbiroca en viña, va a salir para atrás siempre ahí. Ahí, 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 en las tontas. Busque el amor. O por último, ¿sabe lo que tiene que hacer? Piense en la vejez, Canito. En cualquier momento, usted le va a llegar el viejazo. Bueno, ya le llegó hace rato. Pero después le puede llegar el domedio. Y si no hay monedas... Oye, por favor, déjate de tonteras. ¿A quién va a apostarle la yegua de una yegua que se llama Paloma Infieles, que está en el club hípico? Inversión hípica, ¿te das cuenta? La de los hándicaps del año. ¿Hándicaps? ¿Qué es? Bueno, da lo mismo. Bueno, Canito, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Tiene que hacer lo que hago yo. Mire, ahí, la moneda solidaria limpiecita. Yo recibo mi socoso y pago todas las deudas. ¿Y el resto? El resto, que esperen nomás. ¿Qué es mi endeudado? Es terrible endeudado, Canito. Estoy saliendo terrible para atrás. Calcule la media agua que tengo en el patio. Ahí, para que yo después pueda ir ahí y echar los huesos. Más encima, a mi mamá, que le tuve que comprar la lora nueva. El otro, el yetro, que se pegó el medio estirón. El loco, antes tenía que comprarle los chéreos. Ahora aquí él, el güey. Lo que pasa es que el toro siempre sale para atrás, para adelante y nunca para el medio. Después de todo lo que me he contado, está difícil la cosa. Sí, Canito, mire con decirle yo. Ya, ya abajo, ya parte baja. El carrerrá ya abajo, ya. Si los cuadernos ya se le acabaron la hoja, ya tanto que me tiran lápios. Más encima, en mi casa, estamos colgados hasta del agua, Canito. La otra vez, mi hermana, la pobrecita, se le da el pelo y los piojos le toman el agua. Pobre, Canito, pobre, pobre, pobre. Con decirle, ya esta cuestión, ya aquí la apatitismo, ya. Pero la otra vez, el refrigerador, ya en tres cuadernos me dijeron, chs, y... Así estamos, Canito. Si se me ocurre después de todo lo que me he contado, una idea genial. Tenés que multiplicar tus divisas, o sea, lo que cantó Gardel. No, pues, Canito, es que hay que multiplicar, que hay que dividir. No me hables de la matemática, que vamos a estar con la división. Si lo mío es pura resta, nomás, con decirle que al fin de mes, cuando tengo que cobrar el sueldito, a los Michael Jackson. ¿Por qué? El paso para atrás, pero se conoce. Mira, lo que tenemos que hacer es hacer una polla. Una polla, chino, que tenemos que hacer una polla, un pollón, un par de gallos, una longaniza, un terrible asasta, Canito. Estamos bien. No, yo me refiero a una polla en que tu sueldo sea el premio. Imagínate la cantidad de gallos felices por ganarse el sueldo mínimo tuyo. Canito, pero no, oiga, no tapemos el sol con un dedo. Oiga, lo voy a decir una pura goza, no tengo necesidad. Porque al final el sueldo mínimo lo voy a decir una pura goza. Me alcanza a ver puro transanteo con cueva, con un tocopio y una pírsel. Esto que te estoy contando, este sistema no inventó Onasi. ¿Nasi? ¿El que mató a los judíos? No, Onasi, es un griego, un multimillonario, que inventó este sistema. Ah... Perrifar su sueldo. ¿Pero cómo, cómo? Ay, explíquenmelo bien, pues no lo entiendo. Se hace una boya. ¿Ya? Mandamos a hacer cartones. Suponte que vendemos cada cartón a 5.000 pesos. Y hacemos 200, por decirte una cosa. Multiplica 200 por 5.000. Es una fortuna. Y además esto va creciendo, creciendo. La gente se entusiasma con tu sueldo como premio. Y va entusiasmando y vamos creciendo y ganando cualquier billete. Oh, porque no me meto cualquier moneda solidaria. Así nos va bien, pero igual me gusta, pero... Pero me asusta, ¿eh? ¿Socio? Igual, porque chiquita, si usted sabe que yo nunca lo voy a abandonar, a mí ya... Oiga, partamos a tiro donde vas a avisarle al Roerson que... ¿Eh? Pero démosle un 5% nomás al Roerson. Sí, un 5%. Roerson, Roerson, lleve la boya, lleve la boya, lleve la boya, lleve la boya. 5 riquitas solidarias. ¿Cuánto va a querer, mi amor? Una. ¿Cómo está el secretario ejecutivo de la iglesia? Bien. Bien. ¿Ya, van a querer más? Uno. ¿Uno más como soy? Vaya por ella, vaya por ella, vaya por ella. La boya, la boya, la boya, la boya. Gracias que le vaya terrible de acá. Mi amor, llave por teléfono y trate de olvidarme, si no le va a ir a un psicólogo. Oye, 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 ¿cómo da la cosa? Si negocio es re hondo, cariñito. Se está vendiendo como pan caliente, igual que tu hermana, chiquita. Oye, esta noche tengo afinado todo para... ¡Polla, polla, polla, polla! Damas y caballeros, vamos a dar comienzo a nuestro gran concurso, la boya de la oficina. ¡Bien! Recuerden que ustedes son los privilegiados, los primeros invitados a participar de los 800 concursantes que tenemos para esta polla. Recuerden que hay un sueldo mínimo esperando por ustedes. ¡Bien, sueldo mínimo! 150 besitos, los míos, los míos. Vamos a hacer entrar a nuestra querida modelo, querido ayudante. Sí, la cual. Hágala pasar. ¿Cuál modelo? La que está afuera, por favor. Ah, ¿cómo soy? ¡Es que está rica, venga, venga! ¡Fuerte aplauso para nuestra modelo! ¡Bien! 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 Bueno, ustedes, querida modelo, usted va a dar vuelta a la cosita, va a sacar la bolita y cierra los ojitos para que yo cante el numerito. ¡Eh! ¡Olla, olla, 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 olla! ¡Inicemos! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Gire, gire, gire, gire! ¡Muy bien! ¡Se puede beber la bolita! Y ahí está. ¡Está muy abajo esa bolita! ¡Está muy abajo! ¡Eso! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Kent tiene el número 22! ¡Yo lo tengo! ¡Bien! ¡Se está acercándose al premio mayor! ¡Que son 150 besitos que están aquí! ¡Ahí se los puede tocarlos, pero todavía no se los pueden ganar! ¡Continuamos con la próxima bolita, señorita modelo! Lo que pasa, señorita charla, es que parece que la cortada de cabeza va a partir por ¿Usted? ¡Vaya, venía, 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 venía! Ya, pero si que no, llegó el momento, llegó el momento! ¡Cunde la emoción porque llegó el momento de la última bolita! ¡La última bolita! ¡Ganita, ganita, ganita! ¡Ya! ¡Vamos! ¡De la vuelta, a ver el pego! ¡No le den antes! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos a ver! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Aquí está la emoción que entiende en el número 18! ¡Haz bajado a la que viene del mapocho! ¡Yo! ¡Yo! ¡Bien! ¡Venga, por acá! 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 ¡Venga, su premio, por favor! ¡Agárrela ahí! ¡Agárrela sin la mano! ¡Ay, querido! ¿Sabes? Estoy terrible emocionado porque ahora que viene el invierno en mi casa va a haber techo en vez de cortinas vamos a poner puertas y en vez de encesar a la tierra vamos a encerar la pardosa! Y eso que recién estamos cruzando Oiga, oiga, ¿y cómo va la repartición? Bueno, lo más equitativamente posible Ya, pues Ahí, ahí está tu sueldo Ya, mitad y mitad Pero un momento, un momento, un momento Tengo que sacar la plata de el animador la publicidad derecho intelectual y aviso económico Oye, oye, oye ¡Apárenle más! Quienes moscanitos Está bien que yo tenga cara igual pero es porque sufro el hígado ¿Cómo soy? Se me está yendo siempre por dentro ¿Es idea mía? ¿O estoy saliendo el micrachazo? ¿No traje? Es idea tuya Oye, ¿cómo estamos? No Ah, oye, colisión Vamos a ver nuestro compro Ya vamos Ya vamos Un momento, papá ¿Qué? ¿Vos para qué? ¡Shh! ¿Cómo soy? No sé estimadores abusadores usurpadores Díganme ¿Usted sabe por qué están aquí? A mí se me ocurre que se va a permitir venir sin corbata el viernes O posiblemente se los va a enriquecérselo al suerdo ¿De quién fue la idea? De él ¿No fuiste tú? Bueno, fuimos los dos ¿Qué? ¿Cómo es posible que usted haga negocios ilegítimos de esta empresa que es un templo del trabajo? ¿Pero no tiene nada de ir legítimo lo que hicimos? ¿No habría alguna posibilidad de que yo entrara en el negocio? ¿Qué? ¿Qué? Yo tendría que hablarlo con mi socio Por favor No, pero es que eso no Porque ahí yo estoy saliendo para atrás Tendría que darle Ya, pero mi hermana después te salgo ¿Ah? Ella es la que... ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? El socio Le dividimos por parte igual Claro Por cuatro Sí, por supuesto Por cuatro Digamos, este Guillén ¿Cuál sería mi aporte? Bueno, súper simple Posterita Usted tendría que, de alguna manera Osequear A este pozo Digamos A este avalúo Es su moneda solidaria mensual Es decir, su suerdo ¿Ah? Ay, si no, ¿cómo? ¡No! El enfermo ¿Cómo se te ocurre que voy a... Bueno, tatita Es que ahí ya estamos partiendo con el pie izquierdo el negocio Voy a tener que ahora consultar con mi social Si seguimos para adelante con toda esta cuestión Sí, no Oye, los patoneses No, no, no No, no, no Eh... Se me extraña que no sepa matemáticas, señor Sañato Porque... Su sueldo Más los contactos que yo tengo en los distintos edificios Los 47 pisos del edificio Más los contactos que tiene usted Sería una fortuna Claro Y podemos subir el precio de los cartones Y calcule que yo no mire Por el puro concepto más del carajo Lo hemos vendido ya como 400 números Me gusta Me meto, me meto ¿Ya? O sea, nos metemos Ya, bien Hay un detalle ¿Y qué pasa si no se vende los suficientes números? Muy simple El que no cumple el número Se va Lo despedimos No, no, no No, no, no Prácticamente, güey Si en todo caso No es nadie Usted no sea pájaro de malware Güero, vos Si para partir el negocio Hay que echarle más del auto Me gustó, me gustó, me gustó Me gustó Ya Esa no Esa no lo sirve Esa es Esa es Esa es Ya Ya Chista No, no, igual no cumple Esa sí Esa sí Esa sí Con usted quería hablar ¿Qué se cree usted, mora? Que llega y entra aquí a mi oficina sin permiso Bueno, yo mejoro lo que soy nomás La única que trabaja en esta oficina La más eficiente de todas La que trabaja de sol a sol De sombra a sombra La que le llena los bolsillos de dinero ¿Y para eso le pago? Sí, 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 pero uno tiene su dignidad Yo no voy a aceptar vejaciones Ni mero su fluctuar Los dividendos Del Furio Mamilay, no vayase con cuidado ¿Cómo que los dividendos? Ahora ya no son los dividendos míos Ahora todos mis dividendos Son del tatita ¿Ah? Y bien grandes Que son mis dividendos Chico, pero no se está dividiendo No he pagado el dividendo Sí, 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 sí ¡Horror! ¡Horror! Yo voy a ir Yo voy a ir a la inspección del trabajo Y voy a hacer que esta oficina la cierren Chista, ya no le pongan tanto color Si esto es un simple juego ¿Un juego? ¿Un juego? ¿Sí? No, no, no No sé, es ilegal igual Viendo y considerando lo que usted acaba de decir acá Pienso yo que estamos todos de acuerdo en que podríamos llegar a un acuerdo Un pequeño arreglo, pero en secreto ¿Qué tipo de acuerdo? Porque yo soy incorruptible Don Canito Voy a dar un copetito para los negros Don Canito Don Canito Oiga, Don Canito ¿Qué hora de irse ya? No, se son recién las 11 de la mañana, dispiértese ¿A para qué me despertaste? Escucha, lo que pasa es que tenemos una misión Empieza tú primero No, porque tenemos que ser los dos Ya, Poscalito Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Lo que pasa es que el perro envenenado dijo que si no le conseguíamos un arrocio de Marengo lo antes posible No iba a firmar los cheques de la cuestión de los sueldos de los otros, po' Chuta, esa sí que es una tarea para calatrán. Oye, ¿y usted cacha hacia... ¿Usted cacha hacia muchas secretarias? No, cacho mucho sin lentes, pero... ¿Qué me estáis preguntando? Si usted cacha muchas secretarias, sí conoce. Mira, ¿sabéis lo que pasa? Yo... ¿Cuántos tenemos? A ver, me voy a tiro. Esa es. Restando la que es ese ancho que se comía ayer para el desayuno. Y las tontas que contratamos 150 pesares. Estamos mal, estamos mal. ¿No hay que hacerle empeño, no más? Sí, pero ¿de dónde vamos a sacar a una tonta por esas monedas? Sí, se me ocurrió... ¿Tú conocías a Wattenbush? Ese que anda así en Pechueco. Tiene un café con perna ahí en la esquina. Ya. Tiene unas minocas bastante potables. Podemos hacer un casting, traer a una de esas minas. Ah, de ahí podemos sacar un par de mueres. Bueno, por supuesto. Ya. Tengamos manera de acuestar. Pongámonos a actuar ahora. Sí. Hay que hacerle un poquito así y ponerle que aquí van a pensar que de puras fiestas después de ustedes. Adelante, señorita. ¿Quiere ser, por favor, otro poquito? Esto es más o menos la parte del filete, ¿no? Sí, sí. ¿Su nombre? Marilyn. Ah, en homenaje a la estrella Marilyn Monroe. Obvio. Parece que Marilyn Manson. Pero está bien. ¿Usted sabe escribir cartas? Sí, sí, sí. Pues ya sabe escribir las cartas del menú ahí del chancho con chaleco. Sabe todo lo que viene con la riñonada, la que viene con el costillado, los bombilados, hasta los terremotos, ¿cierto, mi amor? Rosito. Bueno, déjese un teléfono al joven y la vamos a llamar, ¿eh? No sé, ya lo tengo listo. Se llama Rosita. Pero lo dijo Marilyn. No, es que ese es su nombre artístico. Ya, ya, ya. Por favor, vaya. Rosita, vaya por ella. Bien, Rosita. Harto desplante, despampanante y todo terminado adelante. ¿Quién viene ahora? Este no antes te pega. Este no antes. Prepárese, don Carita, yo le traigo nada menos que a la Wendy. Brian, por favor. Señora, podría esperar un ratito más para... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, por favor, esto es serio. Selecciona. Filtra, filtra. Sí, pero es que allá en la casa estamos con cualquier necesidad y tuve que traer a mi tía, ¿o? ¿Qué pasa con tus tías? Sí. Por favor, Brian, aclaremos las cosas de un comienzo. Aquí, nepotismo, no. Por ningún motivo. Bueno, ¿qué pasa con la parte gruesa? Ya, ¿qué pasó? Por favor. Siguiente lavatorio. No, 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 no. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No, Brian! ¿Qué es el teléfono? Oye, Borgarito. ¡De la Wendy! ¡Ni a hablar! Ya, tía. Vaya, ven. Tía Wendy, va otra vez allá, para ir. Los vimos en otro casting. ¡Ya! ¡Taganito! Oye, Bryant, ¿quiere alguna otra postulante? Sí, que es el último lavatorio. ¡Hala pasada! Una situación fatigada. No, 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 no. Tía, por favor. ¿Cómo es eso? Con mucho cuidado. Cuidado con el taco. Ya, con las pundas con medio en verdad. ¡Taganito! Ah, mira. Así que estoy tomando el malo. Estoy viendo doble. ¡Tagan, ve, que son gemelas y una y vitelinas son de la misma placentita, las dos! Bien, entonces, me parece que pasen detrás del biomo, chiquillas, por favor. Bryant, voy a tener que estar afuera un ratito porque me tinca que este entrevista se hace un poquito larga. Y me gusta este, porque es tan profesional. Ya, voy a ti. ¿Y, Canito? ¿Tenimos o no teníamos reina? ¡Salió humo blanco! ¡Tenimos reina! ¡Y se llama Estefanía! ¡Estefanía, ya! ¡Quiero verla, quiero verla, quiero verla! Estefanía, adelante. ¿Qué tal? Sí, pero, don Canito, esta no se parece en nada a Marengo. Pero si es igual, hombre, por Dios. Si es igual, es que tiene el ojo repetido y la espalda atrás, pero no se parece en nada más. Bueno, mi bien, hermano, la Estefanía me costó 100 lucas. Lo único que puedo hacer con 100 lucas. ¿Cómo que 100 lucas? ¿Y no habíamos presupuestado 150 pesos para poner la cuestión de la secretaria? Sí, pero no va a abrir tan fuerte. Son 100.000 pesos para ella y 50.000 pesos para mí, que soy el manager de ella. Si es el canino, usted siempre se me la anda yendo, se me vuelve un son las monedas solidarias. Pero no te pongas así. Tú tendrás que entender que a mi edad no puedo estar haciendo caridad. ¿Entendí? Ya. Ya llevas a la albordo. Pero yo no voy a ver, pero en el borde no. Ya está. Estefanía, vamos. Por acá, mi amor. Eso, vaya nomás. ¿Qué primero? Igual, ¿no? Sí, está bien. Ma vi, reina, ¿qué le pasó? Les pedí que me hicieran un examen de sangre. Parece que se fueron al chancho. Se fueron al chancho, parece que fueron a venderse como dos kilos de ñanches. Bien, 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 bien. Gracias, gracias, muchas gracias. Yo mañana les voy a traer personalmente el resultado. ¿Eh? ¿Cómo soy? Doctor. Nada mejor que empezar el desayuno con un desayuno terrible, sano y nutritivo, un empanadito y su pipiñazo. No, tira. No, tira. ¿Es idea mía o está comiendo en horas de oficina? Snaguer, no es nada. ¿Cómo se le ocurre? ¡Vale el tufo! ¡Ah! ¡No! ¡Qué bonito! ¿Qué está comiendo? Pero sea una empanadita, lo más que me hizo mi mamá. ¿Espanadita, lo más? ¿Usted sabe que esto está prohibido en la oficina? ¿Qué se cree que esto es un bar? ¿Qué dolor hay acá? No ha puesto desodorante ambiental. Espina, la verdad es que no se bañó hoy día, Espina. Jefe, por favor, si me baño todos los días. ¡Oh! ¿Qué es lo que vi? No es lo que usted se piensa, jefe. Yo, que no... Yo, este palazo era requisar. Cuando yo llegué en la mañana, él estaba comiéndose una... Y yo, jefe, no es lo que usted se cree. Oiga, esto no es una fonda. No hay alguien que, por favor, ponga orden aquí. Para eso necesito una secretaria personal. Yo le he dicho a Recursos Humanos. Le digo que intentaron que fuera por un par de semanas una secretaria para que yo tenga mi ratito con ella. Yo que soy jefe. Oiga, es una mujer acá. Una mujer, se lo he dicho en todo. Incluso yo tengo acá... Mire, es como ella la que yo quiero. ¿La ve? Una ricura, una ricura. Una cocha para mí, que es el mundo, chea. ¡Hila! Chuta, don Canito no contesta el celular. Ay, yo creo que ya es tarde ya porque me mandaron a imprimir el finiquito. Oiga, el carcule que don Canito es mi productor artístico en todo lo que es la televisión. Incluso le vacía hasta unas monedas para que me hagan un bus. ¿Ya? Sí, ahora Carcule está metido con cuatro financieras con el tonto. Así que imagínese si sea... ¿Cómo que yo yo después a ir pagando con la casa? ¡Claro! Moraga, ¿no le pedí que me hiciera la impresión del finiquito de Ricardo Carichó? Sí, señor Sañarto, el finiquito está imprimiendo. Sí, se está imprimiendo, Moraga. ¿Y qué hace usted aquí parada en vez de ir a trabajar a su oficina? A ver, señor Sañarto, un alcance muy pequeño. Según la normativa de la ley número 17.559, un trabajador contratado trabaja semanalmente 45 horas. Yo llevo aproximadamente 54 hasta la fecha. ¿Me va a pagar las horas extras? Tómese un descanso unos 15 minutos y después sigue trabajando. Tatita, yo a usted le quería hacerle un pequeño acercamiento. ¿Qué está hablando, hombre? ¿Qué acercamiento? ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que yo quería que usted se hubiera a ponerse una mano en el corazón. Y hubiera a hacer una recapacitación con respecto al despido de don Canito, que es totalmente injusto. Para que usted sepa, Ricardo Canito ya no es funcionario de esta empresa. Está absolutamente despedido. Sí, lo que pasa es que nosotros hemos juntado alguna firmita, mire. Todo lo que es personal de aseo, archivos, la chiquilla del café de Lesos, el compierne, el C.D. Altenfren, también los alcohólicos anónimos de Recoleta. Incluso, ¿sabe qué? Hasta los pacientes del penal, mire, la firma les quedó medio chueca. ¿Qué se cree usted? ¿Esto es chiste? La determinación ya está tomada. Ricardo Canito ya no es de esta empresa. Está despedido. ¿Y si me consigo un indulto presidencial? ¿Un indulto presidencial? ¿Eh? Ya, pues consígaselo, a ver qué pasa. Ya, bacane. Síguete por cualquier amigo en la moneda. ¿Cuál es quien, amigo? Un indulto presidencial. Muchachos, estoy muy preocupado. Anoche no dormí. ¡Shh! Cuéntate un alpato, Donald. No dormí porque estoy recibiendo señales, vaticinios de que nuestra tierra, el mundo en que vivimos, está llegando a su fin. Está parando las chalas. ¡Oh, cómo soy! Pero imagínense, el movimiento estelúrico, los huracanes, la erupción de los volcanes, la contaminación acústica, la del aire. ¿Vamos a morir? ¿Los vamos a morir? O sea, que hay que colaborar contra el calentamiento global. Ya, sobre la misma. Me dejo de ir el espirituado, pero eso es de los que está conmigo y todas esas cosas. Yo no tengo ni uno. Yo le pongo por usted. Ya. ¿Ahí está? Oye. ¿Qué hay otra? Ah, mire, la aproveché de comprarle esto. Es cargarrado. ¿Sabe cuánto está cobrando el tonto? 500 pesos por esta... ¡Mire, puro camón! ¡Mire, la de queso! ¿Qué? ¿Se puede saber por qué está la cena usted agapa ilegal de media tarde? ¿Pero en qué se está basándose usted? Oiga, don Espino, ¿usted no se da cuenta de lo que está pasando? ¿Que el clima está cambiático? ¿Que hay movimientos terriblicos? ¿Que los volcanes están eruptando? ¡Mire a este pobre pajarraco! ¿No se da cuenta de que los pobres animalitos están todos cagados? ¡Mire, pinta el fondo, don Espina! Estoy suavecito. Mire, lo único que va a llegar a su fin es su contrato. Si no va inmediatamente a la oficina del señor Sañartu. La quiere ver ahora. ¡Inmediatamente! No, don Espina. No, no, no. Inmediatamente. Pero... ¡Nada! ¡Allá! ¿Sabes qué más, don Ennappi? Te lo hacía una pura cosa. ¿Cómo es posible que no tenga ningún tipo de sensibilidad con todo esto del caminamiento global? Cálmate, Brian. Sí, es que... Si hay un animal que va a sobrevivir al cataclismo, ese es Espina. ¿Y las baratas? También. Ah. Pero Espina, fundamentalmente, y los Guarenes. ¡Ya basta! ¡Los tengo aquí! A la oficina del señor Sañartu. ¡Mañana! ¡Mañana! Con tu hermana. ¿Qué dijo? No, que... Que ahí vamos a estar la próxima semana. Ah. Ah. Como soy. ¿Qué? Nada que... Cualquier cosa que estoy. Ah. Cuidado, ¿ah? Sí. Oiga, lo llamó a su viable. Ah. ¿Y qué dijo? Que se fue la verdad. Como esto, sí. La erupción de los volcanes, los movimientos telúricos, los huracanes, la contaminación del aire, la extinción de los puros animales. La rotura del hoyo. ¿Cómo? La de la capa de los huesos. Ah, sí. Pero sí, es como el fin de los tiempos. Sí. Muchachos, muchachos. Estoy presintiendo una presencia maligna. Yo también siento algo. Oh, ahí lo sentí. Ah, de la capa. ¿Hasta cuándo van a hacer bromas de mi persona, ustedes? Mira, no me refería a usted, Pedro. Es el olor de un perfume que hace tiempo que no olía, mire. Ah, el de la cerita verito, de mi peponcita. Pero no está. ¿Ah? ¿Dónde está el señorito? Sí, la cerita que no está. ¿Dónde está, nada? Bueno, no sé por qué me preguntan a mí. Ah, no sé. ¿Usted sabe? Dígalo. ¿Nina? ¿De la capa de la capa? No puedo decir que está con el señor Sañar. ¡Oh! No, 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 no. ¿Cómo está la oficina más simpática y enchulada de... Señora Bochy? ¡Ah, cómo está su abocita! ¡Hola, Bochy! ¿Cómo estás? ¡Sorri! No, ¿cómo qué? ¿Cómo qué, mami? No, espira, sorry. Yo puedo ser su hija. Pero se parece al hermano. Ah, pero es que todavía existen estos especímen en extinción. ¿Alguna? ¡Siga conservándose la alcohol! ¡Ah! 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 ¿Dónde es Willy? ¡El señor Amochi! Miren, yo le comenté que había unos últimos adelantos tecnológicos, pero realmente de lo mejor. Porque... Mañana me cuenta preciosa, ¿ya? Oiga, fue el morder centro, me trajo algo, miren, que ando carajo, frío, un borrillo. ¡Qué bucchito! ¡Jullosillo! La contaminación acústica, la contaminación del aire, la extinción de los pobres animales. Sí, qué terrible. Los huracanes, los temblores. Sí, sí, sí. Hay un estacionamiento reservadísimo. Espina. Espina. Evaristo, señal tú. Esta era una reunión. Muy urgente. ¿Eh? Gracias, lindo. Vámonos. ¡Oh! A mí lo que más me duele es que hay una cosa de haberse indigado a irme a ganar, ¿por qué? Me gustaba tener que irme a ganar, pero si iba a hacerlo en la espodera. ¿Quién? No, pero no soy un tago que irme sin negado a tener que irme a ganar. Me he tomado sentimiento. Sentimiento. No la quiero creer. Ay, Brian, no sufra. Ay, pobre Brian. Ay, don Canito. Lo único que quería decirle es que no vamos a estar esperándolo. Y ojalá que haya en la gana no salga tejiendo. Ay, don Cani. Yo se lo juro, se lo prometo que cada vez que me acuerde de usted, voy a rezarle, voy a pedir adiósito que salga adelante. Lo quiero mucho, Cani, lo quiero mucho, mucho, mucho. Gracias. Vamos a ser ya, te corto, güey. Oye, Ricardo, lo siento re harto por ti y por toda tu familia, güey. Recuerda que me di las quince... ¿Sabes qué? Déjatele, güey. De que soy buena persona, güey. Señor Canitra, fue un gusto haberlo conocido. Me hubiese gustado mucho haberlo conocido un poco más. Espina, le regalo mi corneta. ¿Para qué quiero la corneta? ¡Oh, lo que me dijo! ¡Grocero! ¿Qué bonito? Bonito, usted tiene que puro parar de losar. ¿Hasta cuándo? No hay que andar en todos torrioles de saltón y no hay que el tatita anda repartiendo sobres azules como malo en la cabeza. ¿Y sabe quién tiene más entre ojos? Y a usted, a usted lo quieren puro echarlo. No te preocupéis, pequeño saltamonte. El guatón es como uña y mugre conmigo. A lo mejor me quiere dar un pruebo por la trayectoria. O sea, ¿qué trayectoria? Hay una pastillita de mentos, ya sabe que con los nervios, oigo yo. ¡Oye, estas cuestiones son pastillas de nartalina! ¿Es la única que mata al dragón? Oye, Canito, por favor. Yo quiero que usted se me le cuide. Imagínese usted, me le ven, te le pegué a la hecha y yo le quedé más solo que que andaba puertas fundas. ¿Cómo sabe? No te preocupéis, negro. ¿Cómo sabe? Es pa' tanto. Qué enojado puede estar el guatón conmigo. Voy a salir del lado del tiro. Vaya por ella, vaya por ella. Oiga, y cuídese, sobre todo de don Ennappi, que anda terrible, sapo. ¿Qué dijo? Ah, que lo volvió a llamar cotapo. Y lo llamó su viabre también. ¿Qué dijo? Que se fuera a la cu... ¡Pica esto! ¿Qué es esto? Sabía. Mi olfato de esa hueso me advertía que aquí estaba pasando algo raro. Pero, pero, tatita, tatita, mire, la pulenta así, pese a relajar. Ah, si aquí a la final en nosotros lo que estamos haciendo es un salud por su salud. Salud. ¡No es posible! ¡Vente, gatos! ¿Ustedes se me engañan a cada rato? ¿Hacen cosas que no deben? ¿Cómo se le ocurre estar haciendo un asado a la hora que miren que están trabajando? Porque yo para eso... ¡Cálmese, jefe! ¡Cálmese, jefe! ¡Le va viniendo! ¡Le va viniendo el soporte! ¡Le está cerrando la cosa, jefe! Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. ¡Ah, Rula! Ya, 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 espérate. Ya me calmé. Ya me estoy siendo... Tengo que... Alguien que me pase un paso de agua, por favor. Un paso de agua, por favor. Sí, toma aquí, tiene aquí, tiene aquí. Gracias, gracias. Vaya por ahí. Sí, vaya por ahí. ¡Chacumo, soy! Miren, canito, ¿y esta otra tonta? Está el olor de guau, aunque me muera el otro día en la mañana, chico. ¿Qué quiere que te diga una cosa? La encuentro más o menos, ¿no? Sí, como más o menos. Esta está más rica que un harinado a las seis de la mañana con un pipello más encima un sándwich de pernil. Mira, mi pequeño saltamonte, vas a aprender una lección muy importante hoy día. La belleza de la mujer no solamente es el envase. Eso no dice Canatran. Oye, canito, ¿pero aquí usted cree que le falta más artritis? No sé. ¿Un mejor peinado? No, tampoco. ¿Unos labios más esplendorosos? Quizás. ¿Unos ojitos más grandes? No, diría que no. ¿Estáis más ricos, pues chicas? ¿Cómo soy? Oye, a canito no se le estará quemándose el arro. ¿A usted? Mira, mi guay, pes aliñado, no me malinterpretes. Cuando tú eras un proyecto de persona ya canatran, apreciaba la belleza femenina. Ay, si por eso lo quiero, si sabe, tanto, tanto, tanto. Ahora yo me refiero a la belleza 100% natural. Y me cargan las mujeres que se producen, que se ponen silicona, que se ponen pechuga. No me gustan las que toman solario. Ahora, si yo hubiera una musa como esa, le diría... A ver si es que se me ocurre. ¡Mujeres! Si por el mundo movemos, si no movemos, no existen. Trañacito, necesito que me ayude con él. Dime, ¿qué habría pintado Picasso? ¿Picasso? ¿Ese era el que no se podía sentarse? No, Picasso es un gran pintor que discutía muy acaloradamente con Zorrilla. Entonces Zorrilla es el pintor. Bueno, ¿qué habría pintado Picasso? ¿Qué habría escrito Neruda? ¿Qué habrían escrito los grandes compositores de música romántica? Si no existían musas como... Como ustedes, digamos. Ay, Cani, qué poético que sos. Tiene cualquier música, don Canito. Bueno, usted, con mucho cariño. ¿Se me va a ocurrir algo? Puedo escribir mis versos más tristes en mis horas más libres. Ay, Canito, usted sabe que para mí usted es como... Ay, ya no tengo palabras. Briancito, ¿me puede ayudar? Oiga, mi amor, ¿qué le pasa? Usted está así como bajoneada, como chambeca. ¿Qué le pasó? Ay, Brian, estoy tan cansadita. No sé qué me pasa. Pobrecito. ¿Pero que le haga un masaje oriental que aprende en el Tíbet? Es como soy, te me está yendo de por dentro. Yo, mi amor, le echo un poquito de airecito, ¿ya? Para que se recupere. Venga, venga, porque aparte está como de otro colorcito. Antes estaba más coloradita. Ya, Canito, usted por allá, ya por acá. Eso, como soy. Dejeme preparar los dedos. ¿Qué le pasa? Ay, y airecito... El ratón con cala anda atravesado, ¿ya? ¿Y cuál es la de arriba? La de arriba es la de la nela. El de abajo es la del candado. La de ni... ¿Y vas a seguir con las dos juntas? Sí, pues, sí, pues, así soy yo. Donde caben dos, caben tres. Oye, amor, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo lo ha sido? Ay, tú, tú. Que son años de investigación en la profundidad del género femenino. Tiene que haber alguna... Alguna técnica de seducción. Te voy a tirar un par de tips gratis. Y eso que yo generalmente esto lo entrego a través de esta tabla. Yo tengo una videoconferencia y así generalmente hacia el mundo. Me reparto. Me abro. Sí. Ya, toma nota. Primero. Lo primero que tenés que hacer es generar contacto visual. Le pegáis una mirámata ahora y le hacía el contacto. Y segundo, que hay una risa en plan simpática, ¿me estáis? Así. Contacto. Risa. Más. Más, más, más. Déjala salir. Ábrete entero. Risa. Más. Más, Chucho. Más. Exígete. Dámelo todo. Me duele. No, Chucho. Cómo soy, cómo soy. Cómo, 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 cómo soy, cómo soy, cómo soy, cómo soy, cómo soy, cómo soy, cómo soy. ¿A quién le están torturando, tú? Ah, Mato Pérez. ¿Esto es usted que está cantando ahí el Riquis? Ah, el Riqui Martin. Yo siempre pensé que ese cantante es más o menos. Ah, por ahí. Ah, pero cómo va a ser el Riqui Martin. El Riqui. Este es el Ricardo Chacano, un tonto ya de la pobla. Está rompiendo, está aguantando cualquier moneda. Calcule. Reggaetón. Es lo que le hace al Gijón. Es lo que le está haciendo a la ranchera. Está dejando la media. Hola en YouTube. Y hay gente que se me viste a esa cuestión de YouTube. Sí, pues si lo voy a estar desplazando del fin hasta el fin. Calcule. Le dieron un disco, le dieron un disco de Sarbona en Japón. Le dieron el disco de plata en Mar del Plata. Y en Chimbarongo, menos mal que no se agachó a recoger el disco. Qué maldito. Oye, pero le va a gustar desde la suerte a ese pelico. Por no haber invertido en oro negro. Pero quién se lo cura andarme en estos tiempos como está la cuestión a andar invintiendo ahí en cosas petroliferaciones. No, el caballo se llama oro negro y todavía viene corriendo. No debía haberle apostado jamás. ¿Y Cogote? Viene entrando. ¿Y Karelaucha? Se quedó en la partida. ¡Chu! ¿Y Puntete? Y se nos corrió. ¿No es lo que le pasó a la tonta del 40? Miren, ¿sabes? No hay que andar hasta de moda en la cuestión de los cactus. Se compró un cactus de la tonta y va y lo pone ahí como de adorno en el baño. Entonces después se fue a pegarla a sentar y lo tenía la edad de Sarguagre. ¡Y yo te ríe la clava! ¡Ay, al culo! ¡Ah, la pobrecita! No, señora, no se puede ni sentarse. Ahí anda así como toda colicudo. Pero es simpático. ¡Se cayó la reina! ¡Se cayó sentada! ¡Se cayó en el brazo! ¡Se cayó todo! ¿Por qué no sentimos nada? ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que sacar la información de nuevo en los archivos. ¡Junto ahora! ¡Junto ahora! ¡Junto ahora! ¡Junto ahora! ¡Para mi reina! ¡Para mi reina! ¡Carmado! Relájese. Mire, piensa en una cosa bonita. La se entera. ¿Piensa alguna vez que a lo mejor algún tonto ahí le haya cargado los huesos? ¿Se acuerda de algún momento así? Sus besitos en el yoga, ¿ah? Todo lo que es la parte de la pichanga, los preliminares. ¿Ya? ¡Ya! ¡Hay que llamar a los soportes! Ya, ya, espérase. Mira, yo soy el experto aquí en todo lo que es la parte de los soportes, todo lo que es lotos, un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya? No por nada estudié un semestre y medio ahí en el NICASEA, el Instituto de los Mejores. ¿Ya? ¿Usted me puede ayudar entonces? Por supuesto. No va a importar tener estos casos, mami reina. Oye, antes que nada, la permelada se la traigo mañana. ¿Ya? Ya. Mira, antes que nada, lo primero que hay que encontrar es la pane. ¿La pane? O sea, el desperfecto que tenga el hardware o el software. ¡Ya, ma, soporte, ¿qué quieres, por favor? ¡No soporte, me estás diciendo! Mira, mira, es que venga la hora porque tengo que hacer la reunión de ir en dos horas más, por favor, apúrate, ¿yo? Pero, mami... No, no, sí me voy a relajar, no, sí, sí, sí. Muy exagerada. Sí, eso. Voy a tomar calma. Eso, toma airecito ahí. Airecito. Y voy a avisar ahora a toda la oficina. ¡Que se cayó el experto! Mami reina, está terrible, ma. Oye, Brian. ¿Ah? ¿Me puede explicar qué fue lo que se cayó? Se cayó la cuestión del sistema del soporte que tiene que ver con todo lo que es el Internet. Y se rompió. No sé, pero hay que... Yo no sé, pero hay que encontrar en la pane. A ver, a ver, mire, tatita, yo con todos, dos perres, a mí me voy a incluirme una introspección que quiero hacer. ¿Quieres hablar? Sí, diga lo que tiene que decir. Mire, con todo respeto, yo voy a decir la tira lo que pasó aquí. Y algún tonto se metió al computador y se puso a chacharrear ahí con las tontas estas que fuman y que tratan de tú, estas que son relajadas. Y por ahí se hizo el hoyo y por ahí se infiltró todo lo que tenía él con el virus. Pero usted puede creer, por factura, que alguien, alguien en esta empresa, ensañarse a mandar a la compañera, se atrevería a meterse en esas páginas cochinas. Y además es que teníamos implementado un muy buen firewall. Oiga, y que te llamo, por favor. Ah, ok, respaldo. Eh, sí, pero menos respaldo que un columpio porque igual el tonto se metió ahí y se puso a chacharrear con su cambodiana virtuoso. Anyway, pero como dice don Willy, ¿quién va a caer tan bajo? Sí que tan bajo si las tontas cobran como 80 mil pesos. Bueno, como sea, yo aquí voy a dirigir una investigación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga. Se preocupa don Willy y esto lo soluciono en no más de dos horas. ¡Dumbal Luzan! ¡Dumbal Luzan! ¿Sabes qué no sé? ¡Oh! Amor de mis amores, ¿cómo está usted? Bien, Brian, ¿y vos? Bien, mire, una flor para otra flor. Ay, pero ¿por qué te molestaste? Ay, esa pena me costó 150 pesos. Brian, retírese por favor, no es que estamos en el meeting. Ah, sí, lo que yo le... ¿Cuánto? No fui claro, meeting, reunion. ¿Qué es esa cuestión? Reunión. Ah, una reunión. No, si no lo venía a molestarlo. Lo que pasa es que estuve revisando los apuntes de cuando yo estudiaba, ¿no? Estudié el Otu, un, dos, tres, cuatro, 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 tres, 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 tres. En el Inca C. Tú eres revisando y sabes lo que tiene el computador. Tiene el siguiente problema, vos. Tiene un virus. Por lo tanto, lo que hay que meterle es como una suerte de insecticida del computador. O sea, un antivirus. ¿Por qué no se deja hablar tonteras, por favor? Y nos deja tranquilos, nos deja concentrados. No, jefe, Brian tiene razón. ¿Sí? Sí, si nosotros traemos un antivirus como Norton, podríamos hacer que investigue, que limpie toda la oficina. Bueno, entonces hay que traer a Norton. Sí, pues, en el bio-bio lo podemos encontrar, ¿no? No, 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 no me desconcentro. Lo que tenemos que hacer acá, a ver, organicémonos, usted, moraga. Si la solución es Norton, tráigalo inmediatamente a la oficina. Right now. Y yo, right now, tengo que ir a jugar golf con Ignacio y JJ. Así es que me lo digo. Oiga, y no me va a decirme nada, por mi brillante idea. Ah, sí, pues. Llegueme los palos. Psst, no sé. Ah, hijo, hay que conseguir una piedrita aquí en Chamalipa, que se la pasa ahí por la cuestión de una friguita donde le vuelen. Ya, ya, ya. Tú vengas, tú vengas, oiga, hágame un cortito. ¿Un sandro? Ya. Ay. Chau, mi amor. Voy, 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 sobre la lápiz. ¿Y? ¿Ah? ¿Se parece o no se parece al tío Brian, la cabra chica? ¿Qué chico está la niñita? A ver, déjame mirar. Sí, igual tiene un aire. Sí. ¿Y saben qué se parece a mí? Por ejemplo, en el Lope, todo lo que hay en la parte del cabello, en eso la parte de los pinillas. Y en los labios, sensual y gannoso, por parte de mi mamita, when you love. ¿Y cómo se llama la niña? Lady Dayana. ¿Te apuesto que se llama Dayana y le dicen Lady porque es una princesa? No, si se llama así, terrible recorrido. Lady Dayana, de una, así, pa. ¡Oh, cariño, no! ¿Cierto? Oye, me va a comprarme unos fotitos para ir a Lady Dayana y salga ahí de la candidata reina de la escuela 124 de la ADN de San Gregorio III. Ya, oh, deme cuatro. ¿Sabes que hay unos premios terribles bacanes, mi amor? Primero, tercer lugar, el que se saca el tercer premio es una ganasta familiar. El segundo, un viaje a Chimbalongo de ida nomás. Y el tercero, una lavadora que lava y ni una gama. No sé. Tan bueno los premios, ¿eh? Ya. ¿Cómo le, cuándo, cómo hacían? Cuatro. Ya, cuándo. Verito. Sí, porque está ahí que tienen los numerados. Buen día, buen día. Don Hernán, que no te ríe le contento, ya se le ha acabado la capa. Mire, sus bromas no me hacen nada porque me puse un impermeable contra bromas pesadas. Porque hoy día, para mí, es maravilloso. Ay, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Hoy se cumplen 60 días sin que el señor Caritón haya dado justificación de sus atrasos. Y eso es motivo de nuestra empresa para despido inmediato. ¿Cómo es eso? Así es que estoy feliz. Ay, qué... Ah, perdón. Se me olvidaba. Muchacha. ¿Para mí? Sí, para usted. Qué linda. ¿Y qué me la manda? Bueno, no le puedo decir porque es un admirador anónimo. ¿De verdad? Pero es... Es alto. ¿Alto? Mofletón. Camina así con las pantufas. Y una pantufa. Bueno, no le puedo decir más. Ay, no sé si... Obedece al nombre del señor Saniato. ¿Cómo? Se me cayó el nombre. Ya, 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 ya. ¿Cómo haces? Sí, Tiffany. ¿André, Freddy? Oiga, Brian. ¿Y cómo le está yendo a su sobrinita la candidatura? Es terrible, bacán. Pues se calcula que con todos los votos que le he vendido a la ley de Dayana, a la final el chile está peleando en primer lugar a la británica en Barley, las del cuarto C. ¡Qué bonito! Sí, pues yo con eso a la final la niña va a tener acceso. Si sí va a tener acceso, no va a tener ninguna necesidad. Por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Me enteré que en esta oficina se están vendiendo votos. Se calcula. ¿Dónde está llegando el éxito de la niña, sí? ¿Aquí lo estamos vendiéndole? ¿Perdón qué dijo? No, que acá estamos vendiendo los votos, pero ahora en este momento yo le he paseado a un canito todo lo que tenía que ver con los talonarios. Entonces usted tiene que espirar, que el huervo ya le vendo. ¿Cuánto va a querer? No, parece que usted no me está entendiendo, señor. Mire, yo soy un beedor. ¡Ah, qué terrible! ¿Sabe qué va mi familia? La mitad de mi familia entran y salen de las clínicas de rehabilitación. Entran, salen, entran, salen por ese problema que usted tiene. El flagelo del alcohol. Por favor, ¿cómo va a ser un bebedor compulsivo? Digo yo. ¿Qué? Pues en la final, ¿qué tiene de malo? Si está en su mente, está en la mía, está en el colectivo. Mire, yo le voy a darle una tarjeta, inmediatamente, alcance victoria. Mire, me la dieron en la crónica, pero usted vaya. Pregunta por mí y ahí lo van a rehabilitarlo. Pero, ¿de qué está hablando, señor? Si no me subáis las luces tampoco, pues curadito. Está bien que están distomándote hasta el agua del floreo, señor, pero tampoco va a partir estos perres. Ya, van a venir al tiro a la cuestión de los votos y te lo vayan a vender y te la tenés que estar a caminar. Como soy, cualquier infarto. ¿Qué sucede aquí? Nada, aquí en el trabajo de cantina hay que venir aquí a una cuestión de la compra de votos, pero se va al tiro. Así que tranquilo, usted nomás. ¿Ah, sí? Porque aquí no se admite ni a... ¡Ah, ja, ja! Tiene cara de amigo de Canitrón. ¡Ah, ja, ja! Parece que usted me está entendiendo. Yo no conozco a ningún Canitrón, señor. ¿Cómo que no? Debe ser amigo de él, por la cara de bebo que tiene. ¡Ah, ja! Aquí no se admite. ¡Ah, amigos de Canitrón! Además, no me mire con esa cara de odio. Mire, ¿sabes lo que pasa? Voy a llamar a un guardia para que lo venga a sacar a la... de patita a la calle. Mire, de aquí no me saca nadie. Yo tengo que cumplir con mi deber, ¿ah? ¡Rebelión de la plebe! Oiga, oiga, don El Nápi, tranquilo, porque al final es más vale curado conocido que alcohólico anónimo. No, pero es que no. No sabe con la chichita que se está curando. ¡Ja, ja, ja, ja! Don El Nápi, no se ve con toda la pitilla, no se ve con toda la pitilla. No, ya me voy con toda la pitilla. ¡Vaya por ella! Me voy con toda la pitilla. Mire, 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 mire. Venga, mire, 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 mire. ¡No sabe con la chicha que se curando! ¡¿Qué haces? ¡Otro hermano! ¡Otro hermano! ¡Otro hermano! ¡Otro! Don El Nápi tiene que subir... ¡Me pegó! ¡Me pegó! Está saliendo para atrás porque usted... Lo que tiene que hacer es jugar limp, usar técnicas. Yo, por ejemplo, soy arte en marcial. Una cosa así. Primero la conversación. ¡Ahora, don Ennapi! ¡Folga! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Entusiasmé! ¡Oh! Bueno, yo así como le seguía contando, don Marluza, oiga, toma atención, don Ennabito. Entonces llega el bebedón, y llega ahí el bebetán, y el tonto va ahí como que va a comprar los votos, y papapá, y le hacienda a la idea de mañana. El loco, papá, mediante como que entrompió la pieza, y uno en el náhuatl. Entonces el loco, papá, y de repente se pierde todo en Innapi, se da la terrile, hola, papá, y le pegó la terrile para estar en la casa. ¿Tú te das cuenta que parece que se ha enseñado tu captada bastante de política? Guay. Si se dan cuenta, en el follito este de los 20 votos, ¿eh? Tú sabes lo perjudicado que termina la imagen de la empresa, oiga. Ah, o sea, ¿asociar la empresa con venta del voto? O sea, la venta del voto es una cochinada sin nombre. Por supuesto, y no, yo no voy a permitir, no señores, yo no voy a permitir que se asocie la imagen de la empresa con corrupción. Bueno, y no dice eso, ¿ustedes pensaban que yo le había comprado todo? ¡No! Y de repente va, Don Innapi salta con la pata en el pecho, y el otro don toca, como que le hace una llaga, así, ¡pá! Y los techellos, y el loco, papá, se pusieron a bocear. Y se pusieron a bocear, y Don Innapi tiene a su izquierda el peluca de un capo, igual ahí va, su cirunta ahí, ¡pá! Y le puso un buen mangazo como así. Oye, amigo, es que mi amor, su abuelita, tenía mano de monja, entre otras cosas. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está mi tichero mundo? ¿Cómo está mi tichero mundo? Eh, ¿qué está haciendo? Perdón, que feliz, por favor. ¿Y Canito llegó? Eh, mire, sabe que me acaba de llegar un llamado aquí al celular, y está metido en un taco, así que está con algún poquito de complicación, pero está por llegar. Me lo manda adentro de la oficina, por favor, de inmediato. Ah, ya. Por favor. Ya escuchó, me lo manda a mi oficina. Ya me lo manda a mi oficina, si tuviera yo oficina, ¿cómo soy? ¿Qué dijo? ¡Que me voy! Mi amor, cómo la dupla Brian Birgin empieza a funcionar, si en menos de un día ya tenemos la terrible clientela. Ay, sí, Brian, y así vamos a juntar harta plata, mucha, mucha, mucha. Ay, y voy a poder comprar el pasaje para ir a ver a mi novia España. Ya, ¿cómo soy? Y dale con el pichanguero. No, mi amor, usted tiene que pensar en grande, en otras cosas. Usted deje que yo le maneje el queque, si lo vamos a hacer los terribles de ricos, como soy. Ay, qué importancia. Oye, si le puedo sacarle cualquier moneda a su queque. Esa cantidad de plata, ¿cómo soy? Se está yéndote por Truden. No, pues si yo soy Gil, pero hasta las tres de la tarde nomás, pues como soy. Aparte yo soy de una sola línea. No, no, te voy a tener que cortarte. ¿Condiciones? Oiga, 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 oiga. ¿Sabes qué estaba escuchando yo? Porque yo tengo la incapacidad de estar como en tres partes a la vez. Que estaban hablando ahí unos chanchos, una cosa, una receta y todo. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto qué? ¿De cuánto estamos hablando por la receta? ¿Cómo soy? ¿Y usted qué tiene que ver con esto? ¿Cómo que tiene que ver con esto? ¿Vos te estás refiriendo en este momento a Brian Pinilla, manager y manejador del queque de la señorita Virgen? ¿Sí? ¿Me va a decir que ahora tiene representante para su queque? Sí. Por supuesto, pues si la Jennifer López tiene asegurado a los techecas, el Luis Dima tiene asegurado a la guata, el Luantro tiene asegurado a la corneta, el Pedro Mesones tiene asegurado al carnet. ¿Cómo la señorita Virgen va a tener asegurado al queque? Ándale, papá. ¿Ya, pues y los 500 pesares? Pase. Sí, pues 500 pesitos por el pedacito. ¿Ven a solar? Sí, yo creo. Pues el negocio se los vamos y los pago. ¿Le puedo pasar un par de bolas? De... 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 el peño. Porque ando, pato. ¡Ah! ¿Tiene leche? ¡Cincuenta mil pesos bruto! ¿Cómo que bruto? Empecemos con insultos, tadita, como soy. No, no. No, no. Se refiero a que... pronto está con el impuesto... No, no. ¡Pero 50 lucas! ¡Esa cuestión no me alcanza! Ni para comprarme un to-compra. No, nosotros estábamos pensando con mi cliente acá. Que mínimo, por lo bajo, tadita, usted tendría que cuadrarse con cuatro pesitos. Cuatro palos, cuatro bañones... ¿Sí? ¿Cuatro millones de pesos, puto? Sí, que tiene... ¿Me acabo pagando cuatro millones de pesos? ¿Cómo se le ocurre? ¿Pero qué tiene...? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Pavel, pavel. Mi amor, de ahora en adelante, usted, tadita y usted, señor Marluza, se tienen que decirse a mí. Yo soy el manager y... ella me cliente, yo soy el que manejo toda esta parte. Como soy. ¿En qué consiste este polvo mágico? Te lo voy a contar. Fue la ceniza de mi abuela. Mi abuela. ¡Sí! ¿Qué es Brian? Brian. Las cenizas de mi abuela. ¿Cuál es que vos vino en ciudad? Eh... ¿Qué pasa? No, es que... Perdón... Es que hemos estado en una recapacitación con respecto a la negociación. ¿Y? Y nos vamos a bajar los dos palitos porque igual los caen terribles, ya caen ustedes dos. ¡Dos millones de pesos! ¿Cómo se le ocurre a usted? ¡Usted es tan loco! Hemos gastado cuatro millones de Martínez y ahora dos millones de pesos. ¡Usted es enfermo! ¿Ya un millón entonces vos? Sí. Esta cosa llegó muy lejos ya. Definitivamente Martínez, aquí se acaban las conversaciones con ustedes. Definitivamente ya llegamos al punto muerto. Nosotros... Yo voy a evaluar esta situación ya y realmente voy a tomar media. Yo no voy a bajarme más tampoco. Chiqui Macri, si no te puedo andar regalándote el polvo. Como soy. No, chiqui. Andar regalando el polvo. Por lo que los acostamos. Yo también voy a evaluar. Sí, yo también puedo tener la incapacidad. ¿Para qué más? No, 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 no. Ustedes, chiqui. Mientras caminar nomás, peguese un par de sartos como soy, no hay que apostar más la valoración. Hombrele. Oiga. Mami Virgen. Medio pastelazo. ¿Cómo soy? Ay, Diosito. ¿Qué voy a hacer ahora, güey? Eh... ¿Nominativo? ¿Cómo es su cuestión? Eh... Eh... ¿A nombre de quién? ¿Cómo lo dejo? Eh... Quiero su polvo. Ya, mi amorcito. Rájese con el polvo. Se la final ya nos pagaron. Está pagado ya. Lo siento. Sorry. Adelie le cancelá la moneda solitaria. Ya... ¿Ya pagué ya? Ya. ¿Qué pasa? Ya pues suelta el polvo. Vamos, mi amorcito. Suéltelo. ¿A dónde, pues? Suéltelo. Rápido. No tenemos todo esto. ¿Esta porquería? ¿Esta cochilidad? ¿Qué significa esto? Ya, mi amor, tranquilidad. Tiene un olor a... a hollín. Mi amor, tranquilidad. Oiga. ¿Qué pasa? ¿Qué gusto? ¿Qué es lo que tiene? No, pero es que déjela. Sí, mi amor. Tranquilidad. ¿Pero qué es lo que pasa? Dígame. Está ahí a tomar de los sentimientos. Oiga. Brian. Está tan mal. Está tan afectada. ¿Está tan afectada? ¡Por favor! Quiero una explicación. Es que lo que pasa es que era la receta de la misa abuela. ¿Vos cómo no lo vas a sentir? Ay, la quiero ver. Lo dicho antes. ¡Oh, my God! Por favor. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Por favor. Venga para acá. ¿Cómo soy? Ayudándola a sentir. Oye. Es terrible. Fúlex. No se veían por dentro. Fuera los secos. Fuera los secos. Que tenemos que ir a cambiar el chocoso. Lo siento mucho. Sí. Tú también lo sientes, mi amor. Pero obvio. Mira, tranquilo. Porque tengo todo, pero todo arreglado. Tengo todo arreglado. En serio. Ya, besito. Chacho. Ay, ay, ay. Siento a mí. Siento interrible contento. Pero se imagina si los demás se dieran cuenta de que está hecho el ingrediente secreto. ¿Cómo soy? Verdad. Todo gracias a ella. Mi bisabuela tan linda que era. Pensar que le puso hasta su alma en esos polvitos mágicos. Sí. No solo el alma. La vieja puso la placa, la peluca, la cuestión ortopedia, la napia, la vieja, el ojo de mire. Se la puso toda la vieja. ¿Qué va a pasar? Ustedes son terribles pasadas cosas. Los locores queman a la vieja. Después le vean ahí la revolvea. Y tiran los ingredientes ahí al queque. ¿Qué va a pasar? Que son mal hablados, Brian, eh. ¿Por qué hablas tan así de mi familia? Ay, mi amor. Si son bromas, no. Mire, lo más importante, que lo ha ido terrible. Oye, mire. Aquí todavía hay un pedazo de uña a la vieja. Mire, mire. Ahí están los frutos, mi amor. Las ganancias de nuestro negocio. Incluso, mire. Chocofrunas, chocobandas. Están todos metidos los de calucones pelayos. Los de estas cuestiones que abritas tu lápiz. Están todos quieren negociar con nosotros. Todos quieren abrirse, expandirse. Así que estamos terribles, bacanes. ¿Cuánto plata que hay? Pero, Brian, yo te quiero decir algo. ¿Qué pasa? Voy a ver a mi novio. ¿A cuál novio? A mi novio. A España. Ah, sí. Pero, ¿y cuándo lo va a ir a verlo? Mañana. ¿Pero cómo? ¿Ya compró pasaje? Sí, ya lo tengo comprado. Bueno, ¿existe alguna forma de rebotación? Brian, no lo puedo devolver. Además, lo extraño. Sí, pero el tonto es igual. Ustedes están pasando terribles vacances. Los futbolistas nunca se aburren, po. Brian, imaginate. Entre todas las cosas que me prometió, me dijo que me iba a llevar a cenar a la casa de los Beckham. Ah, pero yo también le puedo conviarle una Beckham, si yo tenía una para el local de Cristo, para ir a comer cuando andaba con el diente. ¡Tonto! A la casa de los David Beckham. Entonces, ¿no queda otra que repartija nomás las monedas solidarias? Sí. Es justa, ¿no? Ya, ahí está su parte. A mitad, a mitad. No, ¿sabe qué más? Yo sé... Yo sé todo nomás, porque a la final usted tiene más ahí, usted, su abuelita, ahí, los ingredientes. A mí, déjeme diez pesitos, eso sí, porque... No. Sí, sí. Porque hoy día, cobote, chubico, corre. Seguro ahí en la trifecta, en la tercera, ahí... No, yo sé todo nomás, sí. La plata va y viene, las monedas van y vienen. Lo más importante que yo... Le quería decirle... A mí... A mí igual me duele. Me duele que... Usted se daña. Pero le tengo que decirle algo como hombre que soy así, porque... La ulempe que yo estoy... A lo mejor estoy un poco emocionado. Pero... Es momento, pero hermoso, vamos a ponerme de pie. Quiero decirle que en el patio de mi casa... Mi mamita... Me pasó un terrenito ahí. Me la compré una... Una casa prefabricada que con todos los cabros ahí. Hemos tratado de juntar el Robertson, incluso. Me ha ayudado. Lo estamos armando en los cartones ahí. Me voy a alegarle ahí que los guarinés igual se han comido algunas cosas, pero igual se puede recuperarse. Incluso... Me emociona tanto que don Jair Calles, presidente de Artista Irizabala, club donde yo juego. De nuevo. Juego de nuevo, porque... Casi nunca voy. Y él me puso ahí unas cajitas de pincel para armar los sillones, así que... No le quería decirle que me quiero puro casarme con usted. Señorita Virgina. Escuché clarito, con mis propios oídos. Ay, pero mami reina, ¿sabe qué más? Yo creo que usted se va a tener que entrar a salarse ahí los... los cisnes, cualquier cisne. ¿Cómo van a hacer una cuestión así? Yo nunca esperaría algo así de la señorita Virgina. Ah, ¿qué? ¿Qué tanto señorita Virgina? Si ella se cree argentina y es más chilena que los porotos. Aparte que me la suelta que una cabra de catorce. Mire, yo me convencería si los viera con estos propios, que tengo azules, verdes tirados a café, y que ahora diabetes y de repente se ponen rojos. Le va a enseñar todas las posiciones, todas las posiciones que aprendió, para corromper a mi pobre Mauro. Ay, corromper a mi pobre Mauro. ¿Cómo sois? Amiradito tiene el libro de clases terribles rayados, mi amor, pura notación negativa. Está más correteado que gallina vieja ese otro. Tenemos que salir. ¿Sabes lo que vamos a hacer, mami reina? Para que usted se me le quede tranquila. Ya. Yo voy a tomar una cosa así como un cargo, así como de espía. ¿Ya? Voy a vestirme terribles de negro. Ahí, pa. Voy a ir ahí calladito. Voy a meterme ahí como el 007. Ahí, pa. Y cuando lo esté cachando, ahí justo en ese momento, le voy a decirle cómo soy, cómo soy, cómo soy. Y ahí los voy a pillar. ¿Qué le parece? Estupendo. Besión. Tranquil, vete nomás. Ryan, ¿qué te pasa? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué haces con mi lápiz? ¿Qué? ¿Cuál? Que no estoy haciendo nada. ¿Qué hacías escondido ahí? ¿Qué va a estar haciendo? Usted diría que va a andar rastrojeando así para eso. Usted tiene algo con el señor Amerábal. O una cosa así. ¿No va a andar perseguido? ¿De qué va a andar perseguido? ¿Por qué? ¿Quién anda ahí? ¿De dónde? ¿Por detrás? ¿Por delante? ¿Qué? No, no. Estoy tranquilo, terrible. Súper relajado. ¿Variana, a vos algo te pasa? Algo estás escondiendo. No, ¿qué vas a estar escondiendo, mi amor? ¿Sabes lo que pasa? Es que el tatita... Ah, el tatita. ¿Qué haces acá? ¿Qué estás haciendo acá? El tatita. El tatita. El tatita. El tatita. El tatita. El Robert. Es que no me para de llamarme. El tatita. El Robert. Son dos tontos. Todo. Me mandó a revisar la madera porque está terrible flight. ¿Ves? El terciado. Así que voy a tener que llamar alto Robert con los tontos. Eso con lo que se apunta todos los días. Es que por una caja de bonis. Pá, dejan a esto terrible vacán en tres segundos. Eso es todo. Eso es todo. Nada más. ¿En qué voy a andar? ¿En qué voy a andar? ¿Trabajando? Bueno, no estabas revisando nada, ¿no? No, pues mi amor. Ay. 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 monitor Concon. Ay. Melhor. Ay. Ay. educación. Trabajo. Ay. Cineta Virgen es terrible, loca, la mano. Es mal lanzada que piderazo estudiante. Me quiero por matarme, por suicidarme contra mí mismo. El incidente va a ser esta noche, en esta oficina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo ahora llora? No voy a poder mirar nuevamente a la cineta Virgen directamente a los ojos. Tenemos que hacer algo rápidamente porque el tiempo lo tenemos en nuestra contra. ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa? Sí, pero me voy a arrugar la frente. Toma. Son para mí chocolates, pero si yo no como cosas dulces, no es que soy medio diabético. No, cállate. Ahora, si tú quieres probarlo, pruébalo. Pero si es que te quieres ir directamente al Water Clubs. O sea que con esto al que se lo coma le ha dado la terrible cagadera. ¿Cómo estás? ¡Ya! Póndale usted. Ya, papá. Hay que hacerse como... Vamos como que... Hola, mi amor. Brian. ¿Cómo estás? Bien. Oiga, ¿sabes? Hoy día estás ahí en el Water y en un derrame de creatividad. Ya dije yo, qué mejor que regalarle un bombón que otro bombón y el hijo. Sáquese una tira ahí nomás. Brian, lo siento, pero estoy a dieta. Ah, pero mi amor, ¿qué le hace? Le mira, hay unos que tienen sabor apio. Mira, son terribles dietéticos. Ya. Por el papá. No. Por la mamá. No. Por el niño. Brian, Brian. Ya, por por algo más seguro si no le hacen bien nada. Ya. Ahí viene el avión. Mira, ahí viene el avión. Mira, el auto. Por favor, necesito, necesito ir a buscar a un gringo a la embajada de Estados Unidos. Sí. Y usted, Brian, necesito que por favor me faxee esos documentos de inmediato, ¿ah? Ok. Ya. Ya. Voy al tiro. Ya, porque me hace un bomboncito. Sabes que son buenos. Yo la otra vez me probé. Son duros. Brian, cuando digo de inmediato significa right now. Ah, pero dos malos. Right now es ahora. ¿Cómo soy? No, no, no. ¿Qué es lo que te voy a decir? ¿Qué es una pura cosa? Ya, como. ¿Cómo soy? Oye, Brian. Ya, ya. No soy, no soy, no soy. ¿Cómo va a ser tan grave? Es terrible de grave. Oye, Ganito. ¿Cómo va a tomar desayuno con el Freddy Kruegel? ¿Cómo soy? Parece que algo me cayó medio pesado el aguato y puede ser el mariscal Kruegel que me comiera al desayuno. Sí, se lo fue a comer al Sanjón de la Guada. Oiga, Ganito le quería hacer una pregunta. Usted, está llegando fuerte. ¿Usted, por si acaso, no ha visto a la señorita Virgily? Bueno, aquí adentro no está. Olí, negro. Necesito que vaya yo, por favor. ¿Sabes? En este momento no puedo, Don Canito. Lo que pasa es que estoy en una misión secreta. Con decirle que es tan secreta que no le puedo contarla a nadie. Ni siquiera me lo puedo contar a mí mismo. Es tan secreto que es un secreto y ya no sé a dónde me lo meto. ¿Cómo soy? ¿Qué será? ¿Dónde estaré ya a trabajar? Negro, negro, negro. Escúchame. Escúchame. Oye, oye, tienes que asegurarte que la Yana no vaya a la oficina a desañarte por ningún motivo. ¡Feyan! ¡Ey, Feyan! ¿Estás ahí? Mira, ahora mira. Mira cómo paso la pierna por detrás de mi cuello. La esperanza, mantente firme, que no lloren tus ojos al despedirme. Dame el valor para poder soportar este terrible trance. Oye, nunca me he abierto así. ¿Cómo no me tiene que hacer? Lo que no me tiene que hacer, voy a tener el valor de enfrentar esto. A las una, a las dos, y a las tres. ¡Como son! ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo, cómo, 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 a tres como tan avanzados, señor de Virginia? ¿Este también te ha invitado? Ay, sí, tranquilo, nunca está de más otro hombre. Brian, ¿querés hacerlo con nosotros? Bueno, es que no sé qué, sí, que... Juego jurgo en los domingos nomás y guardando medio tiesos. Oye, Brian, ¿eh? Juégate, no perdís nada. Ábrete a vivir nuevas experiencias. ¡Como sabes! Ya, voy a ponerme... No, si no, voy a... Ponte así, ponte cómodo, ponte cómodo. Ya, Brian, ve. Sí, igual, la boleta, sí. Ay. Ya, Brian, dale tú puedes, dale. Ah, ya sabes, ya sabes. ¡Todo así! ¡Ay, estoy más duro que el negro viniera, mi amor! Sí.